todos están muy hermosos muy buena suerte todos están hermosos y bellos, ayos, ahí los estoy escuchando bien, gracias Mari doctora, doctora, buen día listo, ya están ingresando gracias 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 muy buenos días para todos estamos dando espera que se acaben de conectar los demás participantes y en unos pocos minutos daremos inicio gracias 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 vieron que la que dirige el proyecto Curiosity de la NASA que llega que hoy está llegando el módulo a Marte es colombiana es tocaya de nuestra jefe de archivo Diana Trujillo es una ingeniera que viajó a Estados Unidos y comenzó trabajando arreglando hoteles y ahora es jefe del proyecto de de plan Marte 2020 que es el envío de la cápsula Curiosity que es la que llega hoy excelente ¿cuál es el que está acá en Marte? en este momento hay un robot en Marte ¿no? que está tomando fotos han mandado varios pero esta semana llegaban tres uno de de Emiratos Árabes Unidos que se quedó en órbita otro de China que también iba a órbita y el de la NASA que llegaba que llegaba a a posarse y además trae un helicóptero un helicóptero que va a ser sobrevuelos ya cuarenta y un participantes yo creo que podemos ir arrancando Sí estamos esperando que se sumen un par de participantes más en la transmisión en vivo y ya arrancaremos en un minuto Ok Ok Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este primer webinar 2021 de Internacionalización de ONAC durante 2020 y en el cual abordaremos temas, discusiones y decisiones tomadas en escenarios internacionales que impactan el ejercicio acreditador y las actividades de evaluación de la conformidad como parte del mejoramiento continuo de nuestros servicios y la divulgación de buenas prácticas internacionales en este ámbito. Antes de empezar y mostrarles la agenda del día y darle paso a nuestro director ejecutivo, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para sacar el mejor provecho de este espacio. Esta reunión será grabada y tendrá capturas fotográficas para efectos de registro y promoción del evento en redes sociales. La consulta de política de tratamientos de datos personales de ONAC puede ser consultada en nuestro sitio web. La siguiente diapositiva. Agradecemos mantener silenciados para quienes tengan activa esta opción, sus micrófonos y activar sus cámaras únicamente en el momento de realizar alguna intervención. Por favor, verificar que tengan visibles su nombre para identificarse claramente en el momento de formular preguntas. No daremos respuestas a preguntas anónimas y las presentaciones que verán aquí las compartiremos en el micrositio de este webinar, al cual pueden acceder a través de la página principal de nuestro sitio web. Debido al gran volumen de participantes, no únicamente daremos respuesta a algunas preguntas. Les agradecemos utilizar el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en su barra de herramientas en la ventana de Zoom. No podemos abrir el espacio para darles la palabra porque nos extenderíamos demasiado, pero les vamos a compartir a través del chat un formulario en donde inclusive después de esta sesión nos pueden enviar sus preguntas y las respuestas a las mismas las encontrarán en el micrositio. En este momento veremos la agenda del día. Ya pasamos las recomendaciones generales. Nuestro director ejecutivo nos dará un contexto general de las cooperaciones internacionales y acuerdos de reconocimiento. Hablaremos de la participación de ONAC en escenarios internacionales, las cooperaciones de acreditación y su posición frente al COVID-19, las posiciones ocupadas por miembros de ONAC a nivel internacional. Tendremos asimismo dos sesiones o dos bloques de preguntas en las que las tomaremos en el orden de llegada en el chat, en el módulo de preguntas y respuestas, perdón. La conformación de cooperaciones, comités y resoluciones de IAF y LAC e IAC será el tema que abordemos después. Las actividades de interés de las cooperaciones internacionales. Luego tendremos el siguiente módulo de preguntas. Y finalmente informaremos las actividades que tendrá ONAC en 2021. Sin más entonces, le doy la palabra a nuestro director ejecutivo, Alejandro Giraldo López. Muchas gracias, Ángela. Y bienvenidos todos los asistentes a esta charla, a este conversatorio sobre las participaciones de ONAC en los diferentes acuerdos internacionales. Es importante tener claro, primero, cuáles son los acuerdos de cooperación. Porque los acuerdos de cooperación no son entre estados. El estado colombiano no hace parte de estos acuerdos. Hace parte de los acuerdos los organismos de acreditación. Y esto es importante resaltarlo porque los acuerdos de cooperación son fomentados tanto por las Naciones Unidas como por la Organización Mundial del Comercio para facilitar el comercio. Y la finalidad de estos acuerdos es incrementar la transmisión o la transferencia de productos, procesos, servicios, inclusive personas dentro de las diferentes áreas del mundo. Y ese elemento de transmisibilidad de personas, productos, procesos, se hace fundamentados en la calidad. En la calidad que genera confianza. Y la confianza se genera por la tecnicidad de la actividad que se realiza en los procesos de evaluación de la conformidad, de acreditación, de metrología, de calidad en general. Entonces, los acuerdos de cooperación no hacen parte de los estados porque son los organismos de acreditación de cada uno de los países, inclusive hay países que tienen varios organismos de acreditación y por tanto pueden participar varios organismos de un mismo país en cada una de estas cooperaciones. En esos casos, es el organismo el que es verificado por la cooperación internacional para poder determinar si se acepta o no se acepta en este tipo de cooperación. Y también es importante recalcar otro elemento. Y es que, si bien un organismo puede hacer parte de los acuerdos, no quiere decir que los esquemas que acredita ese organismo automáticamente vayan a ser reconocidos en la cooperación internacional. Y eso también es muy importante tenerlo claro porque ONAC tiene en este momento 12 esquemas de acreditación, pero algunos los tiene reconocidos internacionalmente y otros no, dependiendo de la necesidad del país. Más adelante vamos a ver cuáles son los esquemas reconocidos y cuáles no están reconocidos internacionales y por qué. Entonces, la finalidad de los acuerdos es generar esa confianza para que un productor en cualquier parte del mundo que elabore un producto bajo los estándares internacionales que ha sido probado, que ha sido evaluado en su conformidad bajo los estándares internacionales, pues logre que ese producto pueda circular a través del mundo sin necesidad de tener que volver a pagar costosos procesos de evaluación o certificación en diferentes países. Eso es una forma de eliminar una de las barreras más fuertes de el comercio internacional, que son las barreras técnicas. Como todos bien sabemos, los países diariamente imponen requisitos de calidad a los productos y servicios que circulan dentro de su territorio y más importante que cumplir con los requisitos que impone un reglamento técnico es saber demostrar la conformidad de ese producto con el reglamento técnico de una forma válida, que el país que recibe ese producto se sienta tranquilo y sepa que el producto que ingresa cumple con esos requisitos. Por eso hablamos de la pirámide de la confianza. Los empresarios que producen bienes y servicios para el mercado para que esos productos y servicios sean aceptados en el mercado deben contar con certificaciones de calidad. Y esas certificaciones son entregadas por organismos evaluadores de la conformidad. Son organismos de certificación, organismos de inspección, laboratorios de pruebas, ensayos, laboratorios de calibración, que a su vez esos organismos de evaluación de la conformidad para poder tener credibilidad en el mercado y generar la confianza necesaria necesitan haber pasado por un proceso de evaluación de sus competencias para desarrollar esa actividad que dice que desarrollan de evaluación de la conformidad, de certificar, de hacer pruebas o ensayos, de calibrar o de hacer inspecciones. Quien hace ese proceso de verificación de las competencias de estos organismos son los organismos acreditadores en el mundo. Esos organismos acreditadores también se rigen por unas normas, unos estándares de calidad muy rigurosos, que son verificados por los pares internacionales dentro de los acuerdos que hacemos parte. Entonces, en la cúspide de la pirámide están las cooperaciones internacionales, los acuerdos de reconocimiento internacional, porque son ellos los que a través de evaluaciones pares permiten que un esquema de un organismo de acreditación de un país firmante del acuerdo sea reconocido internacionalmente. Y cuando ese esquema de ese organismo de acreditación es reconocido internacionalmente, entonces los certificados que expidan los organismos de evaluación de la conformidad bajo ese esquema tienen reconocimiento y pueden ser validados en cualquiera de los países que hacen parte de la cooperación. Entonces, miremos cuáles son los, la finalidad principal de estas cooperaciones. Pues promover la confianza y la aceptación de los resultados suministrados por organismos de evaluación de la conformidad acreditados independientemente del país donde se haya certificado el producto. Eso elimina barreras de entrada a los mercados, reduce costos para los empresarios, hace más fácil el comercio internacional. Entonces, debemos recordar que cuando se creó ONAC en el año 2007 y se le asignaron las funciones de acreditación en su momento en el año 2008, pues la instrucción principal del gobierno que venía de un documento Compex del año 2006 era que ONAC debía lograr ese reconocimiento internacional porque su función principal era eliminar esas barreras que le imponían los demás países por la falta de reconocimiento internacional de su organismo de acreditación que hasta ese momento era la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, a través de la creación de ONAC y la implementación de los estándares establecidos en la norma 17.011, ONAC logró su primer reconocimiento internacional en el año 2014. Y desde el año 2014 ha venido reconociendo diferentes esquemas de acreditación y hoy contamos con un número importante de esquemas acreditados reconocidos internacionales que le permiten al empresario nacional enviar sus productos certificados en Colombia a casi cualquier parte del mundo y ese certificado va a ser de calidad, va a ser reconocido en el exterior. Entonces, implica facilitar el acceso a los mercados e implica menos costos para los empresarios nacionales. ONAC hace parte de tres cooperaciones internacionales. La primera de ellas es una cooperación regional, que es la IAAC, la Inter-American Accreditation Cooperation. Esta cooperación está conformada por los 17 países de América que han hecho este esfuerzo de reconocerse mutuamente para lograr la circulación de certificados de conformidad y por ende de bienes y servicios sin ningún tipo de trabas en su reconocimiento. Tenemos desde Canadá hasta Argentina, pues casi todos los países reconocidos. Hay unas pequeñas excepciones como Bolivia, Venezuela y algunos países de Centroamérica que todavía no hacen parte de esta cooperación regional. Y esta cooperación regional, pues nos lleva a la cooperación internacional, que son dos grandes organismos de cooperación, que son el International Accreditation Forum, IAF y el International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAAC. Ellos dos, vamos a ver más adelante, reconocen esquemas diferentes, unos relacionados con laboratorios y pruebas y ensayos y otros esquemas a través de IAF. Sigamos. Tenemos entonces algunos datos muy importantes para resaltar. Primero que los países que hacen parte de los acuerdos de cooperación, pues tienen el 96% del Producto Interno Bruto del mundo. Quiere decir que con un certificado emitido por un organismo de evaluación de la conformidad, acreditado por un organismo que hace parte de estos acuerdos internacionales, tiene pues casi todo el mundo para exportar. El 96% de las economías o del PIB mundial, pues acepta esos certificados emitidos. Hay que decir también que desde el año 2008, desde que se creó UNAC, pues los organismos de acreditación se han crecido, han incrementado su número en un 69%. Y también a su vez se han incrementado los organismos evaluadores de la conformidad en un 70% desde el 2008. Y por último, hay que decirlo y es lo más importante, en este momento, el mercado global, el mercado mundial, en el 80% de los casos, exige algún tipo de evaluación de la conformidad de los productos que circulan a nivel mundial. Sean pruebas de laboratorio, sean inspecciones, sean certificaciones. Y esto se da especialmente para productos transformados, para productos que tienen algún valor agregado. Podríamos decir que casi el 100% de estos productos tienen, necesitan, requieren un proceso de evaluación de la conformidad. Entonces, quien no sea capaz de certificar su producto a través de estos esquemas de reconocimiento internacional, pues difícilmente podrá llegar y conquistar nuevos mercados. También debemos decir que, pues, existen cinco acuerdos regionales a nivel mundial. Uno para Asia-Pacífico, otro para países árabes, dos en África, uno en Europa y uno en América. De esos acuerdos regionales hay 100 firmantes que representan 113 economías, que a su vez, dentro de estas economías, hay más de 87.000 organismos evaluadores de la conformidad acreditados. Eso nos permite, pues, tener un mercado gigantesco de oportunidades para los colombianos. Sigamos. Para destacar también, tenemos que, pues, dentro de los acuerdos IAF, pues, tenemos 74 organismos de acreditación firmantes del acuerdo IAF. En certificación de productos que hacen parte de estos acuerdos de IAF, tenemos reconocidos 64 organismos acreditados que son firmantes del acuerdo IAF. En sistemas de gestión, tenemos 70 signatarios y 70 organismos acreditadores reconocidos dentro de estos acuerdos. En certificación de personas, solamente hay 36 signatarios reconocidos dentro del acuerdo. Y como organismos de validación y verificación, en el esquema 17.029, hasta ahora van 28 organismos reconocidos. Debemos decir que en estos organismos validadores y verificaciones, en América Latina, en América, en IAAC, todavía no existe ninguno reconocido a nivel IAF. Todos están reconocidos a nivel IAC. Ya lo explicaremos. Los servicios ofrecidos por ONAC. ¿Cuáles están con reconocimiento internacional? Pues, primero, todos los servicios de certificación. Primero, de certificación de sistemas de gestión. En sistemas de gestión tenemos certificados de sistemas de gestión de calidad. Tenemos sistemas de gestión de gestión ambiental bajo la norma 14.001. Tenemos sistemas de gestión de inocuidad alimentaria bajo la norma 22.000. Tenemos sistemas de gestión de seguridad informática bajo la norma 27.001. Tenemos sistemas de gestión de eficiencia energética bajo la norma 500001. Esta norma es muy importante porque desde hace algunos años la CREG volvió obligatorio este sistema de gestión para los distribuidores nacionales de energías de energía del país. Quienes deben contar con un sistema certificado bajo la norma 500001. Y también tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma 45.000. Estos son subalcances del gran alcance que es la norma 17021. Además, tenemos reconocimiento internacional de la certificación de productos bajo la norma 17025. Entonces, 065, perdón. Los organismos de certificación colombianos acreditados bajo la norma 17065. Cuando emiten una certificación sobre un producto, proceso o servicio, esa certificación vale en cualquiera de los 76 países que hacen parte del acuerdo IAF y que están reconocidos bajo el esquema 17065. Y por último, tenemos reconocimiento internacional de los organismos de certificación de personas bajo la norma 17024. Este reconocimiento también es muy importante porque ha permitido y hemos tenido conocimiento de gran número de personas en Colombia que se han certificado en normas internacionales sobre, por ejemplo, por ejemplo, trabajo en alturas, ¿sí? O ISAGE y que han podido conseguir trabajo en otros países como Perú, como Brasil y como Argentina con la certificación expedida en Colombia de sus competencias laborales expedido bajo la norma 17024. En tema de laboratorios y bajo el acuerdo ILAC, tenemos reconocidos, pues primero que todo, los laboratorios médicos o clínicos bajo la norma ISO 15189. Entonces, cuando un laboratorio clínico realiza sus pruebas, pruebas y ensayos bajo esta norma y ha sido acreditado bajo esta norma, pues esos ensayos tienen validez en cualquier parte de las economías que reconocen esta certificación. Tenemos también laboratorios de pruebas y ensayos reconocidos bajo la norma 17025, al igual que laboratorios de calibración bajo la misma norma 17025. Y también, por último, tenemos reconocimiento de proveedores de ensayos de aptitud que es bajo la norma 17043. Este también es bien importante este reconocimiento porque los proveedores de ensayos de ensayos de aptitud a nivel mundial son muy pocos y se utilizan mucho los servicios de ensayos de aptitud de entidades internacionales. Pues bien, Colombia tiene ese reconocimiento y los proveedores de ensayos de aptitud que han sido reconocidos en Colombia bajo esta norma 1743, hoy pueden y de hecho están prestando servicios de ensayos de ensayos de aptitud a muchos laboratorios alrededor del mundo. Debemos decir, y ahora más adelante lo mostraremos, que para este año también vamos a desarrollar el esquema de productores de materiales de referencia, el que también esperamos prontamente tener reconocimiento internacional. Y también tenemos el esquema de sostenibilidad, que es de organismos validadores y verificadores de gases de efecto invierno, que este año lo vamos a someter a evaluación par internacional para lograr ese reconocimiento. En los servicios que no están reconocidos internacionalmente son servicios especialmente nacionales, que no se fundamenta en su integridad en una norma internacional y están adaptados a las necesidades colombianas. Tenemos, por ejemplo, los centros de reconocimiento de conductores, que si bien es un esquema basado en organismos de certificación de personas bajo la 17024, pues tiene unas particularidades especiales que lo hacen que solamente aplique para Colombia, porque se rige tanto por la norma 17024 como por unas resoluciones emitidas por el Ministerio de Tránsito, que hacen que sea muy particular ese esquema y que no pueda ser reconocido internacionalmente. Igualmente tenemos los centros de diagnóstico automotor, que si bien son esquemas basados en la norma de inspección bajo la norma 17020, pues hay que decir que esa inspección es reglamentada bajo normas nacionales, bajo resoluciones del Ministerio de Transporte, que obligan a cumplir ciertos requisitos que en otras partes del mundo pues no aplican. Entonces este esquema pues es muy nacional. Igual hay servicios de inspección para reglamentos técnicos pues que solamente sirven en Colombia, porque los reglamentos técnicos son nacionales y difieren de muchos otros tipos de reglamentos técnicos en el exterior. Entonces tenemos inspección, por ejemplo, en Retie, tenemos inspección en Retilab, tenemos inspección en estaciones de servicio, tanto de gas como de combustible líquido. Entonces ese tipo de inspecciones son muy particulares y pues no tienen reconocimiento internacional. Igualmente tenemos servicios de entidades de certificación digital. Aquí las entidades que prestan servicios de firmas digitales deben estar acreditadas, pero deben estar acreditadas bajo un esquema creado en Colombia y desarrollado a través de un documento que se llaman criterios específicos de acreditación, que no tienen referencia internacional. Por tanto, es un esquema que no puede ser reconocido internacionalmente. Y por último tenemos el esquema de organismos autorizados de verificación metrológica, que son esos organismos que la Superintendencia de Industria y Comercio ha designado para verificar en el mercado el buen funcionamiento de los instrumentos de medición que utilizamos para comprar, para vender, para llenar nuestro vehículo de gasolina, para pesar los camiones que transitan por nuestras carreteras. Esos son los servicios ofrecidos por ONAC desde la Dirección Técnica Nacional que no tienen reconocimiento internacional. Entonces aquí tenemos un resumen de los esquemas de acreditación que tienen reconocimiento internacional. Entonces tenemos a través del acuerdo IAF, pues tenemos reconocimiento para organismos de certificación de producto bajo la norma 17.065 desde el año 2015. Para organismos de certificación de sistemas de gestión desde el año 2015. Y pues para Quality Management Systems tenemos desde el año 2015 bajo la norma ISO 9001. Para Environmental Management System tenemos bajo la norma 14001 también desde el año 2015. Para Medical Devices Management System tenemos desde el año 2018. Que es la norma 13.485. Para Food Safety Management System bajo la norma 22.000 tenemos desde el año 2018. Para Informatics Security Management System en la norma 27.001 tenemos desde el año 2018. Para Energy Management System bajo la norma 50.001 tenemos desde el año pasado. Y para Seguridad y Salud en el trabajo. La norma 45.000 tenemos desde el año 2020. En el marco del ILAC tenemos laboratorios de ensayo que fue nuestro primer reconocimiento internacional desde el año 2014. Así como los laboratorios de calibración y los laboratorios clínicos obtuvimos el reconocimiento en el año 2019. Al igual que los proveedores de ensayos de aptitud. A nivel de la cooperación regional tenemos estos dos reconocimientos que todavía ningún país, ningún organismo de acreditación de América ha obtenido el reconocimiento en la cooperación mundial. Entonces por eso están a nivel regional. Tenemos organismos de certificación de personas bajo la norma 17.024. Y tenemos el sistema de gestión de calidad de anti-bribery que es antisoborno bajo la norma 37.001 desde el año pasado. Estos dos esquemas que están reconocidos a nivel regional, IAA se los va a utilizar y va a utilizar ONAC para lograr ese reconocimiento en IAF en este año o en el próximo año. Entonces nosotros vamos a hacer pues la punta de lanza para que se logre el reconocimiento regional en las cooperaciones internacionales. Sigamos. Creo que con esto ya hemos terminado. Entonces ese era pues el panorama general de la participación de ONAC en las cooperaciones internacionales. Es muy importante recordar que uno de los objetivos principales y si no el más importante es que ONAC sea reconocido y pueden observar cómo hemos cumplido con esa obligación y hemos en este momento tenemos reconocido todos los esquemas que necesita el país para ser competitivos. Todos los esquemas que necesitan nuestros empresarios para poder conquistar mercados. Así que pues invito a que utilicemos este sistema de reconocimientos para llegar a todas partes del mundo con nuestros productos, procesos y servicios. Ángela. Muchas gracias Alejandro. Y ahora le damos paso a nuestro director de gestión, desarrollo y mejora para que nos cuente sobre la participación de ONAC en reuniones internacionales. Bienvenido Fernay. Muchas gracias Ángela. Bueno, voy a comentarles, si quiere por favor el siguiente slide. Gracias. Aquí hay una pregunta y la pregunta dice ¿por qué ONAC participa en reuniones internacionales? Y es una pregunta que nos hacen a veces y quisiera explicarles con un ejemplo. Voy a atreverme a salirme un poco del marco de la misma diapositiva y a explicarles un poco y uniendo a las palabras que dicen Alejandro respecto a la participación importante, los acuerdos de reconocimiento, la participación en las cooperaciones internacionales y lo que voy a decirles es que el tema de la acreditación es como el fútbol y como nació el fútbol. Ustedes posiblemente se pueden imaginar jugando en la cancha del barrio. Esto sería una forma de ver la calidad de una manera mucho más informal, pero de pronto esta actividad del juego de fútbol en una cancha de barrio se convierte y subimos a la B. Entonces empezamos a jugar con algunas reglas en términos de calidad. Imagínense un partido de fútbol en el barrio donde usted puede dar codazos y de pronto no es falta o sí, pero igual no hay unas reglas claras definidas. Eso es un comercio de alguna manera que se da en un estado informal, si se puede llamar de esa manera, a que usted como comprador y usted como vendedor simplemente tranza sobre unas necesidades y ya. Pero cuando usted empieza a establecer ciertas reglas en el partido, de pronto ya ustedes, donde ustedes empiezan a mirar y empiezan a utilizar de pronto cuando contratan el árbitro. Entonces ustedes llaman y dicen, venga, vamos a ahogar un picadito, pero vamos a ahogarlo con reglas. Y estas reglas tenemos que utilizar un árbitro y llaman a aquella persona que tiene algún tipo de reputación y se convierte en el árbitro pues para ese juego, pero todavía no están en un entorno internacional. Cuando ya las actividades empiezan a hacerse más importantes y entiéndase que los jugadores del partido son los empresarios, los árbitros son los organismos que evalúan la conformidad, entiéndase los certificadores, los laboratorios, serían los árbitros. Pero resulta que cuando ustedes entran en un estado y dicen, oiga, yo ya quiero dejar de jugar en la cancha del barrio, pero quiero jugar de una manera mucho más profesional. Entonces debemos jugar con unas reglas que establece la FIFA, llamémoslo así, o la CONMEBOL en América y la FIFA. Y entonces vamos a hacer el símil como las cooperaciones internacionales de acreditación o las cooperaciones mundiales asimilando a la FIFA. En ese sentido, lo que viene aquí es que empezamos a definir unas reglas mucho más formales para jugar en un entorno mucho más formal, donde las condiciones o la actuación del juez juega un papel muy importante en el partido. Porque lo que necesitan los aficionados, entiéndase aficionados como compradores, es tener confianza en que quien va a realizar el arbitraje realmente va a permitir un juego adecuado, va a permitir una confianza adecuada de los jugadores. Entonces, que si algún jugador se sale y comete falta, de pronto le hace zancadilla al otro, esa posibilidad de retirarlo del juego exista. Es como para hacer el símil de lo que está sucediendo. Pero resulta que los árbitros, alguien tiene que decir que el árbitro realmente tiene unas competencias, unas capacidades para poder determinar las faltas o poder establecer las condiciones. Y en ese momento entra la escuela de árbitros y entiéndase la escuela de árbitros como el organismo de acreditación, quien define o determina que un árbitro realmente tiene las capacidades para poder llevar un partido. Y ahí es donde está el organismo de acreditación, como aquella entidad donde se reúnen todos los árbitros que juegan un partido, el partido del comercio, y el partido y este partido lo que busca es que los árbitros realmente tengan la capacidad, como lo decía hace un momento, para llevar este partido. Resulta que la escuela de árbitro se tiene que regir por unas reglas y esas reglas corresponden a las establecidas por la FIFA. Entonces, en el símil de que estoy haciendo, el ejemplo que estoy poniendo, el algoritmo de acreditación tiene que entender y establecer claramente cuáles son las reglas que pone la Federación Internacional de Fútbol. Porque si no se entiende, de pronto nosotros pensamos que estamos jugando en el entorno nacional un partido conforme a las reglas internacionales y cuando empezamos a tratar de salir, de pronto las reglas que habíamos establecido internamente no eran. Por eso es la importancia de la participación en las reuniones internacionales para saber cuáles son las reglas internacionales para el juego de la calidad y para el juego del comercio internacional. Incluso para el juego del comercio local, porque el partido, digamos, cuando estamos jugando en la A, el fútbol profesional colombiano juega con reglas internacionales. Entonces, es lo mismo. Vamos a jugar en el entorno local, jugamos con las reglas establecidas por la FIFA, pero si vamos a jugar en el entorno internacional, jugamos con las reglas establecidas con la FIFA. Esto funciona igual, pero para jugar con las reglas de la FIFA a nivel local, en el fútbol profesional colombiano o en el fútbol internacional, debemos conocer esas reglas. Y aquí es donde viene la participación en las reuniones internacionales, precisamente para conocer las reglas e incidir en el desarrollo de las reglas. Porque resulta que, como todo, esto es una confluencia de intereses. Entonces, hay países que tienen, digamos, unas capacidades, unas capacidades de calidad mucho más fuertes, que quieren establecer unos requisitos, unos países con unas capacidades de calidad menores, por infraestructura, por desarrollo tecnológico menores, y lo que se busca es un punto medio. Ahí es donde entran estas reuniones internacionales a definir cuáles son los puntos medios. Si nosotros, como organismo de acreditación, nos salimos de esos puntos medios o de la definición de esos puntos medios, llegamos a cumplir lo que nos digan sin saber exactamente cómo podemos actuar o cómo podemos jugar a nuestro favor con las reglas. Y aquí es donde viene este elemento que se habla de transferencia de conocimiento. Entonces, cuando vayamos a las reuniones internacionales, vemos la perspectiva del acreditador y vemos la perspectiva del organismo de evaluación de la conformidad. Y atraemos aquí y hacemos transferencia de conocimiento. Transferencia de conocimiento, ¿cómo? Como lo que estamos haciendo en este mismo instante. Trayéndoles y vamos a decirles a ustedes qué es lo que se está hablando en el mundo, qué es lo que pueden esperar desde el punto de vista de quien en realidad evalúa la conformidad, árbitros en mi ejemplo, y los que van a entrar a necesitar de la evaluación de la conformidad para generar estos elementos de confianza. Entonces, el otro punto, después de que transferimos el conocimiento y decimos, ok, señores interesados en el negocio de los laboratorios, para ustedes estar en el negocio de laboratorio, para ustedes poder estar aquí, tienen que cumplir unos parámetros que, por ejemplo, son participación en ensayos de aptitud. Los ensayos de aptitud se establecen en unas políticas de ILAC, que es la ILAC P9, por decir algo. Eso se los debemos decir a ustedes para que empiecen a conocer esas reglas. Y ustedes empiezan, nosotros y ustedes, nosotros acreditadores y ustedes, organismos de evaluación de la conformidad, o al final, o quien vaya a recibir los servicios del evaluador de la conformidad, o los reguladores, en fin, todos los actores de este gran juego, lo que hacemos es empezar a implementar y dar cumplimiento a esos lineamientos internacionales. ¿Por qué debemos hacer la implementación y dar cumplimiento a estos lineamientos internacionales? Porque lo que les decía al comienzo de esta charla, y es, si no los tenemos claros, podemos estar generando o, digamos, o poniendo requisitos adicionales, que hace más costosa la actividad misma de evaluación de la conformidad y otros elementos asociados, o nos vamos por debajo y, de pronto, cuando vayamos a entrar al entorno internacional a competir, nos van a decir, ¡Ey, pero usted no tuvo en cuenta esto, no tuvo en cuenta aquello! Entonces, esto es lo que hacemos aquí. Para esto, siguiente, por favor. Para esto, lo que definimos los organismos de acreditación es que nos íbamos a reunir cuatro veces al año. Cuatro veces. Una reunión se va a hacer el próximo mes, en el mes de marzo. Se realiza una reunión, una reunión tanto para la cooperación regional, que es y hace la cooperación interamericana de acreditación, y otra para la reunión de las cooperaciones mundiales de acreditación, que son el foro internacional de acreditación, y la cooperación internacional de laboratorios, que es ILAC. Le estoy diciendo en español, pues, para que estemos recordando los nombres. Entonces, IAAC es la cooperación americana de acreditación, e IAAC, las cooperaciones mundiales de acreditación. Lo que hace aquí, lo que hicimos, lo último que hicimos de manera presencial, fue una reunión que se realizó justo entre el 9 y el 13 de marzo, antes de que cerraran todo el tema de las fronteras. De hecho, las personas que tuvimos la oportunidad de asistir a esta reunión, llegamos justo cuando nos estaban cerrando la puerta de Colombia. Esa fue la última reunión, y en esa reunión, en un momento, nos explicarán, se tomaron tres resoluciones que son importantes, y que nos permitieron trabajar o definir las reglas para trabajar en pandemia. La otra es la reunión intermedia de IAF de ILAC, ya que no hay nada donde se iba a hacer esa reunión intermedia de IAF de ILAC en China. Entonces, fue cancelada esta reunión, pero se realizan estas dos reuniones en el mes de marzo. Las segundas reuniones que se realizan ya son asambleas. Las asambleas, digamos, me retrocedo un segundo, que se me olvidaba un punto importante acá. Estas dos reuniones del mes de marzo son reuniones de trabajo. Aquí es donde se desarrollan los documentos, se dan las discusiones, se establecen las ideas en estas dos reuniones. Las dos reuniones que siguen en el mes de agosto, la asamblea de IAF de ILAC, lo que hacen, ahí se toman decisiones. Entonces, lo que se trabaja en marzo, en agosto y en octubre, se decide. Entonces, se vota a favor o en contra o intermedio, porque generalmente ahora con la pandemia, pues todo esto se volvió virtual y hay votaciones, hay muchas más votaciones virtuales, muchos más estudios de documentos de manera virtual que no se realizan en el escenario de estas reuniones. Sin embargo, aquí son importantes para definir líneas de política. ¿Se acuerda que yo les decía que se tenían que establecer consensos? Pues las reuniones de marzo permiten establecer ideas para ustedes saber exactamente qué están pensando todos los actores. Y en el mes de agosto y en el mes de septiembre ya se votan, o sea, se definen los consensos para poder empezar. Y todos los agrimos de acreditación nos traemos esas decisiones a nuestros países y empezamos a implementar estas líneas. Siguiente, por favor. Y bueno, ese por el lado de la acreditación. Pero resulta que nosotros también trabajamos en otros dos aspectos. Y es, en otro aspecto, perdón, y son las buenas prácticas de laboratorio de la OCTE. En el mes de febrero, el 17 de febrero también, en Japón, justo cuando estaba con nosotros ese tema de la pandemia, nosotros nos fuimos hasta China, hasta Japón, perdón, y estuvimos en la reunión de la OCTE. ¿Por qué es tan importante esta reunión? Porque también, al igual que para la acreditación, esta es una actividad diferente a la acreditación. Para los que no saben, este sí los invito a que entren a la página web de ONAC y estudien un poco al respecto. Lo que busca esta actividad de buenas prácticas de laboratorio es incentivar muchísimo el tema de investigación y desarrollo para crear nuevas sustancias, nuevas moléculas que podrían entrar al mercado como pesticidas u otras sustancias. Pero esto se hace con el fin de que nosotros, nuestras actividades de investigación y desarrollo, tengan relevancia mundial. Lo que hace ONAC es apoyar como lo que se llama una autoridad nacional de monitoreo y por eso debemos asistir a las reuniones programadas por la OCTE para trabajar estos temas. A esta reunión se asistió en el mes de febrero. Estamos esperando que vengan a hacernos evaluación, es similar a la acreditación, es una evaluación donde vienen y verifican que ONAC realmente tiene la capacidad para realizar lo que nosotros llamamos, aquí ya no se llaman evaluaciones de acreditación, sino se llaman inspecciones para asegurar que los laboratorios que están desarrollando actividades de ensayo o se llaman entidades de ensayo o actividades de ensayo, estos laboratorios o estas entidades realmente tengan la capacidad para desarrollar estudios confiables. Adelante, por favor. Y aquí hay un punto que nosotros casi nunca hablamos, pero queremos darle relevancia en esta charla que tenemos con ustedes y es nuestra participación en el Comité Andino de la Calidad. A veces cuando ustedes escuchan la CAN, hay personas que ya digamos que ha perdido en algunos espacios como la relevancia, pero la CAN es la Comunidad Andina de Naciones, a la cual pertenecen los países de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y dentro de la CAN pues están los organismos de acreditación que pertenecen a esos cuatro países. Y lo que nosotros como organismo de acreditación estamos haciendo al interior de la CAN es participar en dos comités, que son el Comité Andino de la Calidad y la Red Andina de Acreditación. Estas dos instancias lo que buscan es empezar a hacer, digamos, reconocible y aceptable los resultados de evaluación de la conformidad, lo que significan los certificados de nuestros productos dentro de la comunidad. Eso suena fácil de decirlo, pero tiene unas connotaciones políticas y económicas que es importante desde el punto de vista de la acreditación explicar lo que las infraestructuras de la calidad hacen para que la aceptación de nuestros productos y los productos que los otros países produzcan se puedan desarrollar dentro de una actividad de libre comercio. Y como lo mencionaba Alejandro al comienzo, lo que busca esto es disminuir los obstáculos técnicos al comercio. Nuestras economías, por historia, han sido proteccionistas de las producciones nacionales y se han establecido algunas condiciones que hacen en algunos momentos algo complejo hacer tránsito de nuestras mercancías porque se establecen unas condiciones no parancelarias asociadas a obstáculos técnicos, como lo decía. Y eso, digamos, desde el punto de vista del acreditador, pues lo que se busca es facilitar el entendimiento y por eso la creación de estas dos entidades. Nosotros este año estamos trabajando en una integración entre los organismos de acreditación para que las actividades de evaluación que se hacen en Colombia o en cualquier uno de estos países se entiendan como si hubiesen sido realizadas por sus propios organismos de acreditación. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Acaso para eso no están los acuerdos? Sí, es verdad, pero lo que les digo, al interior de los organismos de acreditación también se establecen condiciones diferenciadas para evaluar la competencia de las personas que van a realizar las acreditaciones. Entonces, lo que estamos buscando en esta unión entre los organismos de acreditación es establecer una única línea de entendimiento respecto a lo que es la competencia y con eso facilitar las evaluaciones. Entonces, dice, bueno, pero esto hasta ahí puede ser que todavía sea como muy buena intención. Sí, es verdad, pero lo que al final estamos diciendo es hey, conozcámonos entre los organismos de acreditación, entendamos cómo actuamos para que ellos a su vez sean los promotores de estos acuerdos al interior de sus gobiernos. Eso es un punto que nosotros estamos buscando y rescatando con esta integración entre los organismos de acreditación. Hay muchos otros elementos que estamos avanzando con esta integración en una comunidad andina al punto de decirles que la intención de nosotros al final es decir que haya una oportunidad para los organismos que evalúan la conformidad que han sido acreditados para que puedan ofrecer servicios complementarios en los países de la comunidad andina. Me explico. Por ejemplo, Colombia es el único país, es el único país y organismo de acreditación, es el único organismo de acreditación de los cuatro que tiene acuerdo de reconocimiento para ensayos de aptitud. Como yo les decía al comienzo también de la charla, un laboratorio que desea ser acreditado debe participar en ensayos de aptitud. ¿Qué significa eso? Que debe buscar un proveedor de estos ensayos. Si no existen en su país, como no existen ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Ecuador, entonces deberían buscar otro o por fuera de sus fronteras quien les pueda prestar ese servicio. La idea es que Colombia ya tiene desarrollada esa competencia. Desarrollar esa competencia implica unos costos y unas competencias para el país que a veces no es muy fácil conseguirlas, Colombia lo ha logrado. Entonces lo que se puede hacer es que los proveedores de ensayos de aptitud de Colombia puedan prestarle servicio a los otros tres países y con ello se fortalece los organismos de evaluación de Colombia, pero se apoya la infraestructura y la calidad de los otros tres países. Eso es lo que estamos buscando con esta integración en el Comité Andino de la Calidad y ese es el trabajo y la idea es en las próximas charlas estarles contando avances de los logros que alcanzamos en este trabajo con la comunidad andina de naciones. El siguiente, por favor. Estaba pasando. La otra punto donde ONAC consideró que era importante empezar a trabajar era en todos los trabajos que se hacen con ISO-CASCO. ISO tiene una subdivisión que es CASCO. CASCO es, digamos, el comité que desarrolla todo el tema de los estándares asociados a evaluación de la conformidad. ¿Qué debilidad estábamos viendo nosotros como organismo de acreditación de no estar en estos foros internacionales como el ISO-CASCO? Y es que nosotros nos salíamos de los consensos. No entendíamos muchas veces la filosofía de lo que se estaba pretendiendo con el desarrollo de una norma y la aplicación a veces se hacía compleja. Entonces, de pronto, ustedes muchas veces llegaron a la... o se dieron cuenta en sus evaluaciones o sus auditorías, cuando eran las auditorías de ISO, que ustedes llegaban y empezaban a evaluar y de pronto el evaluador dice, no, esto significa tal cosa. Y ustedes en su entender o con su consultor o su asesor les dijo, no, mire, este capítulo lo que significa es esta otra. Cuando llegaban a la evaluación o a la auditoría, se encontraban discusiones porque dicen, no, la norma no dice esto, la norma dice aquello, la interpretación no es esa, la interpretación es lo otro. Y podíamos pasarnos así un buen largo tiempo hasta que entendíamos o teníamos el conocimiento para entender cuál era el espíritu de una palabra. Incluso una palabra dentro de la norma podría generar todas las discusiones que se quisieran. Entonces, lo que nosotros quisimos acercarnos fue, bueno, nosotros desde el comienzo de ONAC hemos sido parte del comité 21 de CASCO, el comité Espejo 21, nosotros pertenecemos al comité 21 de INCONTEC y el año pasado le solicitamos a INCONTEC que nos dejara participar porque INCONTEC es la entidad que desarrolla las normas en Colombia y a su vez es el representante y la voz ante las comunidades internacionales en todos los temas de normalización. Entonces nosotros vamos, no como ONAC, sino vamos como INCONTEC a dos grandes eventos. Así es, actualmente pertenecemos al CASCO Toolbox, que el CASCO Toolbox es como el centro de pensamiento de las normas de evaluación de la conformidad. Entonces, ahí nosotros podemos empezar ya a entender un poco los, digamos, los líderes en temas de evaluación de la conformidad a nivel mundial, cómo es que interpretan, qué concepto le dan, qué línea quieren trabajar con una norma y con eso cuando venimos a hacer la acreditación, pues nosotros ya sabemos cuál es el espíritu y no estamos, digamos, interpretando, sino ya sabemos exactamente cuál es el espíritu. Y el Comité Técnico de Evaluación de la Conformidad, que es a donde hemos pertenecido todo este tiempo, pero desde el Comité Espejo, ahora ya dentro de ISO CASCO, lo que hacemos es empezar a evaluar al detalle la norma. El de CASCO Toolbox es como la parte filosófica y pensamiento, pero el Comité Técnico ya es la materialización de lo que se espera. Entonces, por ejemplo, esta norma, la 17.034, que es requisito general de competencias productores de materiales de referencia, es una norma que nosotros vamos a empezar a implementar en Colombia este año, lo decía Alejandro hace un rato, que buscamos implementarlo y buscamos el reconocimiento el próximo año, que va a ayudar mucho al desarrollo de la investigación en Colombia, pero bueno, eso es un tema para otro momento. Pero lo que quiero decir acá es que nosotros vamos a participar o estamos ya participando en el análisis de esta norma y nosotros estamos detrás de las discusiones. Entonces, este es un punto que comenzamos a hacer el año pasado, se los traemos acá y les decimos estamos participando precisamente para fortalecer y como les decía, o el ejemplo del fútbol, aquí ya estamos entendiendo otras reglas que nos faltaba incluir al eslabón de este trabajo que estamos haciendo. Adelante, por favor. Y acá vienen dos cosas. Ustedes escucharon o leyeron la semana pasada o la antepasada que decían somos el mayor exportador de aguacate de jaza de Europa. Pues resulta que para poder exportar este aguacate se deben cumplir unas normas internacionales. Y acá se las presento. Dos normas que se tienen que trabajar o están trabajando para los temas de exportación a un mejor precio, son las mejores condiciones y son el tema de FSC 22000, que es todo el tema asociado a inocuidad de alimentos. Nosotros pertenecemos a esta organización, buscamos estar activos en esta organización y participamos en la reunión del 21 de octubre, armonización sobre los consejos. Y la reunión del organismo de acreditación también para Global Gap, que es otra sobre buenas prácticas agropecuarias y ahí estamos también nosotros. Aquí lo único interesante de esto es que nosotros estamos, vamos, asistimos a estas reuniones, pero todavía no tenemos ningún acreditado. También la industria de evaluación de la conformidad pues decide con quién acreditarse y ellos han buscado para estos dos esquemas acreditadores o certificadores, perdón, por fuera de las fronteras, algunos nacionales que están acreditados con otros, pero al final lo que nosotros buscamos es decirles a todos los evaluadores de la conformidad que nosotros tenemos la competencia, la capacidad y la posibilidad de ofrecer los servicios de acreditación en estos dos esquemas y con estos dos esquemas se puede fortalecer aún más la infraestructura de la calidad nacional. Lo hemos desarrollado, lo hemos trabajado por varios años, tenemos personal muy competente en Colombia que nos apoya para estos dos esquemas y pues está, digamos, ofrecido pues para que la industria nacional y la industria de evaluación de la conformidad haga uso de la posibilidad de obtener la acreditación con nosotros. Eso es como lo que les cuento en este punto. Más adelante nos vemos nuevamente para hablarles sobre las resoluciones y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ferney. Antes de darle paso a la siguiente intervención, me gustaría recordarle a todos los participantes que se han ido sumando a esta sesión que en la barra de herramientas se encuentra en el módulo de preguntas y respuestas para que nos escriban allí sus inquietudes. Tendremos dos bloques de preguntas, pero pues allí solamente podremos dar respuesta a un par verbalmente, entonces para que lo tengan en cuenta. Así le damos paso a la intervención de nuestro director técnico internacional quien nos hablará respecto a las disposiciones de las cooperaciones internacionales IAF, ILAG e IAC ante el COVID-19. Bienvenido, Mauricio. Perfecto, Anela. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Bueno, las cooperaciones internacionales que ya mi compañero les ha mencionado fueron muy activas en el marco de la pandemia y buscaron que todos los organismos de acreditación, los organismos evaluadores de la conformidad de las infraestructuras de los países pues abordaran ese tema de una forma unificada y a la altura de la situación que se estaba presentando. Países como el nuestro y por lo menos en lo que yo tengo uso de memoria, nunca hemos tenido una experiencia similar como lo ha sido esta pandemia. Así que la actividad de acreditación y las actividades de evaluación de la conformidad tienen que responder a las situaciones particulares. Si bien no tenemos todas las herramientas suficientes para abordar todos los frentes que se están generando con la pandemia, es decir, frentes económicos, sociales y otros similares, lo que se ha buscado como cooperaciones y como organismos de acreditación era respaldar las infraestructuras de calidad de los países, manteniendo la confianza en los mercados, la confianza en la regulación a través de la evaluación de la conformidad. Y es que eso era un punto muy importante. Teniendo todo un escenario de crisis, pensar que nuestros reglamentos técnicos que permitan salvaguardar la seguridad, la protección del medio ambiente, el bienestar, protección de consumidores y similar, y poder confiar en los productos en los mercados o aquellos pocos productos que se estuvieran comercializando, principalmente los de alimentos y los de medicamentos que fueron, digamos, los prioritarios durante los meses más complejos que hemos vivido, pensar que ellos fueran realmente restringidos de las características de calidad, pues harían que tras estar en un estado de crisis generalizada en el mundo, tuviésemos un problema de confianza en los productos o servicios que se adquieren y que se transan. En ese orden de ideas, las cooperaciones fueron muy consistentes con esto y que se buscó mantener, ¿cierto?, las infraestructuras de los países y todos los procedimientos de aseguramiento de confianza, ¿cierto?, pero generando unos escenarios con flexibilidades, con alternativas que buscaran mantener, efectivamente, esa infraestructura intacta, ¿sí? Las dos cooperaciones internacionales, IAF e ILAC, como mencioné, mis compañeros ya han hecho alusión a ellas, presentaron algunas disposiciones muy claras y posiciones para los organismos evaluadores de la conformidad y también para los organismos de acreditación. ILAG hizo unos planteamientos particulares. El más importante que consideramos de ILAG tiene que ver con la transición de la norma ISO IEC 17.025 que aplica para laboratorios de ensayo y calibración, cuya transición iba a finalizar en el año 2020. Viendo todo lo que se estaba presentando, pues se hizo una extensión a esto y lograron acordar un plazo que se extiende ahora hasta el 2021, puntualmente hasta el 1 de junio del 2021, lo cual genera un escenario mucho más factible para que todos los laboratorios puedan acceder a la transición de dicha norma. También tenemos las posiciones de IAF, ¿cierto? IAF hizo unos planteamientos muy claros de cara a flexibilizar la manera de hacer las evaluaciones y a implementar las evaluaciones remotas como uno de los principales elementos para salvaguardar que se mantengan, ¿cierto? los procesos de evaluación a la conformidad andando. En esto hay dos documentos importantes que es el IAF y D3, que es un documento enfocado como al análisis de las particularidades, documento que entre planteadas como eventos inesperados, ¿cierto? Y dentro de uno de ellos estaba pandemia, justamente estaba ahí. Lo que busca es que tanto en la certificación como en la acreditación se analice, ¿cierto? los riesgos asociados a las actividades en el marco de ese contexto, bien sea pandemia, catástrofe o similar, y se analizan las alternativas que se pueden disponer, ¿cierto? Y eso se viene a complementar con el documento IAF-MD4, que tiene que ver con el uso de tecnologías de información al momento de realizar evaluaciones. Así como todo el mundo o gran parte del mundo migró a actividades a través de uso de tecnologías, la elaboración de la conformidad también lo hizo. Este documento consideramos uno de los pilares para ello. Es cierto que era un documento mandatorio para los organismos de certificación que tenía una extensión o una aplicación a los organismos de acreditación y ha sido de gran utilidad. ONAC en particular ha desarrollado yo creo que como el 95% de sus ejercicios de evaluación de forma remota a través de tecnologías de la información. Y esos dos documentos, el ID3 y el MD4, pues fueron los pilares para todo el despliegue que ONAC hizo. No obstante, estas dos cooperaciones también tienen pronunciamientos conjuntos, cierto que nos permitieron a todos los que tenemos acuerdos con uno o con el otro, a los dos foros, establecer las mejores prácticas y las mejores dinámicas dentro de nuestros países. Aquí pueden encontrar los links ya saben los links de las dos cooperaciones, pueden visitarlos y pueden encontrar las definiciones particulares de cada una de las cooperaciones. Ahora sí, la siguiente, por favor. Pero bien, para resumir, ¿qué tenían las dos cooperaciones como propósito cuando hicieron estas disposiciones? ¿Qué buscaban esas posiciones de IFA y LA? Bien, podemos extraer dentro de ellas los elementos más importantes para afrontar la época de pandemia y cómo mantener la evaluación de la conformidad sostenible con todos los elementos suficientes para mantener la confianza en la actividad y en los mercados. El primer elemento fundamental era arreglos alternativos para realizar las evaluaciones. Era muy importante eso. Lo buscaba la cooperación y decir, mire, tenemos una serie de alternativas disponibles para que las evaluaciones se puedan seguir haciendo. Es decir, para que la confirmación de la competencia de los organismos o la confirmación de la conformidad directamente sobre un ítem, un proceso o un servicio se pueda mantener ahí fundamentalmente el elemento de evaluaciones remotas. No obstante, existen evaluaciones también como de tipo documental o otras alternativas disponibles para realizarlas, ¿cierto? Luego tenemos dentro de ese escenario todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información. Hoy en día ya estamos hablando de actividades que alguna vez pensamos imposibles por medios remotos, como por ejemplo inspección de instalaciones que ya se están desarrollando y ya se pueden desarrollar a través de tecnologías de la información. Lo que antes veíamos como un dron netamente para captura de imágenes ahora puede ser una herramienta disponible para hacer evaluación de la conformidad entre otros. También tenemos todo el uso de cámaras, ¿cierto? El uso de de transmisión directa de imágenes, o sea, como todo el tema del streaming que se ha presentado como una alternativa para actividades de testificación o cuando se des testigo de una evaluación de la conformidad y todo eso ya empieza a cambiarnos también la forma como pensábamos que era la única que existía para hacer las evaluaciones. Estos dos, el arreglo, los arreglos alternativos y el uso de tecnologías se centran en un propósito fundamental y es mantener la integridad de las evaluaciones. Evaluaciones cuando hablamos de organismos de acreditación o auditorías o ensayos cuando hablamos de otro tipo de actividades y es que independiente de los arreglos y que utilizamos tecnologías o no, no se puede perder de vista el objetivo de cada una de las actividades. En nuestro caso como organismo de acreditación es confirmar la competencia de los organismos evaluadores de la conformidad y para ello tenemos un despliegue o un análisis de riesgos y cuando hablamos de integridad es que nada de esos riesgos se materialice con el uso de las tecnologías o con el uso de arreglos alternativos. Si logramos mantener la integridad de los ejercicios de evaluación cumplimos con el objetivo ¿cierto? y mantenemos andando pues todo el engranaje que necesitamos para que las infraestructuras de la calidad no colapsen. Luego tenemos el enfoque con base en riesgos que esto viene de la serie ISO 9000 también está incorporado en la serie ISO 17000 y es un enfoque que busca ¿cierto? ponderar los riesgos y las oportunidades en función de las actividades que hacemos. Muchos lo vemos como escenarios de optimización muchos lo vemos como una nueva dinámica para hacer las actividades y efectivamente trae muchos beneficios ya que nos permite ponderar ¿cierto? los riesgos asociados a un ejercicio de evaluación podemos analizar los riesgos que pueden ya efectivamente vulnerar la integridad del ejercicio y podemos analizar qué técnicas o qué alternativas tenemos disponibles como lo hace cuáles son efectivamente las mejores ¿cierto? porque de esos arreglos alternativos no todos son adecuados en términos de que mantenga la integridad para ciertos tipos de evaluación por ejemplo podemos pensar que en muchos casos y es un escenario que planteaba NAC podríamos no tener que realizar evaluaciones de testificación o actividades de testificación y complementarlo con evaluación de registros y con entrevistas ¿cierto? o intensificar esos dos tipos de evaluaciones de técnicas de evaluación pero podría ser eso no suficiente para ciertos tipos de alcances o para ciertos tipos de actividades particulares entonces ahí empezamos a analizar todos los riesgos asociados en ese despliegue y podríamos establecer los mejores arreglos alternativos analizar las tecnologías de la información hasta dónde ¿cierto? y siempre manteniendo la integridad de las evaluaciones y el último elemento fue el aumento en los tiempos de las transiciones de documentos obligatorios de IAF y transiciones principalmente de la norma ISO IAC 17.025 gran parte de las transiciones de documentos mandatorios IAF o cualquier otro documento asociado a IAF lo que obtuvo fue una extensión de los tiempos ¿cierto? tenemos unas extensiones que NAC adoptó directamente a través de varias circulares para que todos los organismos contaran con mayor un intervalo de tiempo más extendido para poder afrontar de la mejor forma su transición y lo más importante que ya lo había mencionado tiene que ver con la transición de la norma ISO IAC 17.025 digo de las más importantes porque para ONAC representa dos esquemas de acreditación y estamos hablando de más de 400 laboratorios acreditados ONAC acogió directamente la extensión de tiempo que se dio a través de IAC y lo hizo por medio de la circular número 21 del 2020 que los invito a los que de pronto no lo hayan consultado que le den una revisión y van a encontrar la modificación del plan de transición para esta norma aquí tenemos los links de las cooperaciones internacionales las tres cooperaciones con las cuales ONAC tiene acuerdos de reconocimiento donde también pueden encontrar esa información no obstante siguiente por favor ONAC creó todo un micrositio disponible en nuestra página web ah perdón me estoy saltando ese componente IAF hizo un compendio cierto de los elementos que ellos consideraron adecuados para todo el manejo de pandemia o en términos de evaluación de la conformidad y también generó un listado de preguntas frecuentes es un listado que se va actualizando a medida que algún elemento requiere de una respuesta formal y transversal y ha permitido cierto identificar elementos asociados por ejemplo las transiciones o cualquier otro planteamiento de IAF ha permitido que todos pues estemos informados y ONAC pues por ser miembro de este de esta cooperación al igual que la ILAG pues mantiene constante monitoreo para poder adoptar y poder trasladar a nuestros organismos de evaluación de la conformidad aquellos escenarios o aquellas alternativas que tenemos siguiente por favor no obstante ONAC digamos tenía que desarrollar algunos elementos de forma particular para nosotros las dos cooperaciones tres cooperaciones con IAAC plantean elementos de escenarios muy generales cierto que implican que cada organismo de acreditación tiene que complementar ese despliegue por eso nosotros tuvimos que a partir de esos mandatos generar contextos y escenarios particulares para la actividad de acreditación en Colombia todo ello se encuentra hoy consignado de una manera muy organizada y muy sencilla de consultar en el micrositio de ONAC que tiene que ver con pandemia COVID-19 y en este micrositio del cual estamos viendo en esos momentos unas imágenes anterior por favor podemos encontrar varias cosas podemos encontrar primero un escenario de preguntas frecuentes cierto asociados a lo que está pasando con la evaluación de la conformidad con la acreditación cierto durante esos periodos en esos momentos digamos ya salimos por lo menos de los escenarios de confinamiento que fueron los más críticos pero aquí también encontrábamos respuestas para ello acá teníamos unas infografías o teníamos aún disponibles unas infografías que buscan aclarar cierto qué podemos o qué alternativas tenemos de cara a escenarios de confinamiento o aislamientos bien sea locales o nacionales y también lo que tenemos después de ello tenemos todo un compendio de todos los documentos relacionados inclusive tenemos el protocolo de bioseguridad que establece UNAC para nuestros ejercicios de evaluación pueden descargarlo y consultarlo tenemos algunos documentos de interés relacionados también con el tema de bioseguridad y podemos encontrar más abajo en este micrositio lo que son todos los documentos que generó UNAC UNAC generó varios circulares una directiva cierto que permitían ubicar y encontrar las alternativas disponibles tomamos medidas desde las mismas evaluaciones inclusive hasta todo el tema del pago de nuestros servicios cierto y todo lo pueden encontrar acá también UNAC hizo varios webinars durante los periodos de confinamiento entre otros hicimos webinars relacionados por ejemplo con participación en ensayos de aptitud relacionados con nuestra directiva con nuestras circulares muchas de ellas o casi todos de los que tenemos grabación pueden encontrar en el micrositio de la grabación pueden verla cierto pueden analizar todos los elementos que se han considerado con las definiciones acá son todas las memorias de los webinars también tenemos una serie de compendios asociados con el tema normativo durante las épocas de confinamiento y unos links a la parte final que van directamente a las cooperaciones internacionales UNAC ha ajustado cierto su manera de operar y lo que podemos hacer como acreditador a lo que tienen establecido las cooperaciones internacionales mantenemos una filosofía de mantener la operación de UNAC la nuestra siempre disponible para los organismos evaluadores de la conformidad manteniendo el respaldo a la infraestructura de la calidad del país cierto tratando de mantener en la mejor forma cierto la calidad en tiempo y oportunidad de nuestros servicios y dotando así a toda la infraestructura de confianza en todo lo que se hace a través de la evaluación de la conformidad todos los productos los servicios y los procesos que sean objeto de evaluación de la conformidad cuentan con todo el respaldo y la infraestructura que UNAC tiene disponible para todos y esa ha sido nuestra línea de trabajo con eso pues finalizamos esta sección los invito nuevamente al micrositio a que consulten todas las medidas a que analicen los escenarios que tenemos y bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias y en este momento invitamos a nuestra coordinadora de investigación y proyectos Juliette Villarraga quien nos hablará de la participación de UNAC a nivel internacional Ángela muchas gracias muy buenos días para todos bueno respecto a la participación a nivel internacional de UNAC como lo hemos venido comentando UNAC participa en diferentes escenarios internacionales respecto a las cooperaciones internacionales de acreditación tenemos a nuestros tres directores como representantes en ella Fernay Chaparra como director de gestión desarrollo y mejora quien es el presidente del comité de los acuerdos de reconocimiento multilateral en IAC también gracias a esta posición es el representante de IAC en el comité ejecutivo de ILAC adicionalmente pues estas posiciones son designadas por resoluciones en las cooperaciones entonces allí están las resoluciones que indicaron estas designaciones para Fernay Diego Rodríguez como nuestro director técnico nacional es el vicepresidente del subcomité de organismos de inspección en la cooperación interamericana de acreditación y Mauricio Rodríguez nuestro director técnico internacional participa en el subcomité de laboratorios de IAC y también en el subcomité de certificaciones de esta misma cooperación siguiente por favor respecto a la OCDE en Colombia al ingresar a esta organización tuvo que realizar diferentes implementaciones una de estas son las buenas prácticas de laboratorio en el país ONAC fue designado como autoridad nacional de monitoreo para verificar el cumplimiento de estas buenas prácticas por parte de las entidades y como representantes de Colombia y de la autoridad nacional de monitoreo en este grupo está nuestro director ejecutivo Alejandro Giraldo y mi persona coordinadora de investigación y proyectos siguiente por favor como comentaba Ferney hace un momento ONAC también participa en el comité ISO CASCO y CASCO Toolbox para esta participación ha sido designado a través de ICONTEC normalización Ferney Chaparro como representante de Colombia para estos grupos y Mauricio Rodríguez nuestro director internacional es representante de Colombia ante Eptis Eptis es una base internacional de todos los esquemas de acreditación para proveedores de ensayos de aptitud este servicio es utilizado o empleado por los laboratorios que requieren justamente participar en estas actividades siguiente por favor también una participación importante que tiene ONAC como lo comentábamos es en el comité andino de la acreditación perdón en el comité andino en la comunidad andina discúlpenme y allí tenemos dos actividades principales una en el comité andino de la calidad y otra en la red andina de acreditación en estos dos escenarios nos acompañan Ferney Chaparro y Laura Rivera por parte de ONAC Ángela te cedo la palabra muchas gracias Juliet y entramos en este momento en el primer bloque de preguntas aquí tenemos tres preguntas a las que vamos a dar respuesta la primera de ellas es para nuestro director ejecutivo Alejandro el señor Heidel Barrios nos pregunta acerca de las posibilidades de apoyo de ONAC a las empresas o PYMES que quedaron tan golpeadas en su economía por la pandemia y sin culpar gracias Ángela pues muy importante pregunta hay que tener presente y esto es muy importante que lo tengan claro que las empresas que tienen relación directa con ONAC son las empresas que desarrollan actividades de evaluación de la conformidad estamos hablando de laboratorios de pruebas y ensayos de calibración organismos de inspección organismos de certificación las empresas que producen bienes y servicios en el mercado certifican sus productos con estas entidades que han sido acreditadas por ONAC por tanto las PYMES que producen bienes y servicios en el mercado pues a través de una relación comercial con sus entidades de certificación o organismos de inspección o laboratorios pues desarrollarán en el marco de esa relación comercial pues los acuerdos que consideren pertinentes ONAC para sus organismos de sus organismos acreditados organismos de evaluación de la conformidad que se han venido a acreditar a ONAC hemos dado un sinfín de beneficios para reducir los costos de forma importante de la acreditación hasta antes de comenzar la pandemia pues la regla general era la evaluación in situ es decir el equipo evaluador que normalmente está conformado por un evaluador líder y un técnico experto en la materia que se va a acreditar se trasladaban a la sede del organismo evaluador y allí se hacía la evaluación paso a paso pues esto implicaba unos costos importantes de traslado del personal de viáticos de gastos de manutención etcétera pues ahora pues casi en la mayoría de evaluaciones que estamos haciendo se hacen de forma remota quiere decir que estos costos pues ya no los tiene que asumir el organismo evaluador de la conformidad y ha sido un ahorro bastante importante segundo pues ONAC ha permitido y su consejo directivo ha aprobado que haya formas de pago mucho más flexibles por ejemplo pues siempre se ha exigido que el servicio se pague al 100% antes de iniciarse porque una de las reglas fundamentales también de la imparcialidad y de la objetividad en la acreditación es que el pago de los servicios no pueden estar atados de ninguna forma a los resultados de la evaluación entonces pues por eso se exigía el 100% pues ahora se ha logrado una fórmula que es que los organismos paguen el 60% antes de de iniciar la evaluación y una vez se haya hecho el proceso de evaluación y antes de que se tome una decisión final que puede ser 6 de 4 a 6 meses después de iniciado el proceso pues se pagará el 40% restante esto ha permitido a los organismos pues mantener su flujo de caja y no tener que pagar la evaluación en un en un solo en un solo contado entonces igual los tiempos de evaluación en muchos casos se ha reducido ONAC ha hecho un gran esfuerzo para mejorar las evaluaciones de tal forma de que cuando un organismo por ejemplo tiene una revaluación cada 3 pues cada 3 o cada 5 años dependiendo del ciclo en que se encuentre pues la revaluación no se no se tenga que revisar absolutamente todo lo del organismo de gestión sino lo necesario para verificar la competencia de ese organismo y el ciclo que acaba de terminar de tal forma que el número de días que se han reducido en los procedos de revaluación ha sido importante además se ha fomentado la unificación de acreditaciones de evaluaciones de vigilancia y de revaluación de tal forma que haya una sola evaluación para todos los esquemas que tenga alguien acreditado unificando de esta forma revisiones por ejemplo del sistema de gestión de calidad o de algunas partes que pueden ser comunes para diferentes esquemas pues se revisa una sola vez y eso ahorra importantes tiempos en los procesos de acreditación o de evaluación periódica como pueden ver pues ONAC ha estado haciendo su mejor esfuerzo para brindarles las mejores alternativas a sus organismos ha sido absolutamente comprensivo de la situación que estamos todos todo el mundo entero está en una situación así tenemos que ser conscientes de eso y facilitar en la medida de las posibilidades las mejores alternativas para que los organismos continúen con su acreditación eso sí sin perder el rigorismo técnico y la objetividad y la imparcialidad en cada una de las evaluaciones espero con eso haber respondido adecuadamente la pregunta gracias muchas gracias Alejandro bueno hay otra pregunta que creemos que también es muy importante responder nuestro director de gestión desarrollo y mejora dará respuesta a Ferney la pregunta dice si un laboratorio extranjero por ejemplo de México coloca una sede en Colombia y quiere acreditarse con otro ente diferente a ONAC lo puede hacer y trabajar en Colombia teniendo en cuenta que trabaja con la ISO 15025 supongo que quiso decir 17025 y el ente acreditado está dentro de ILAC la respuesta inicial es si si lo puede hacer sin embargo es importante que conozca otros elementos que se deben conocer para tomar una decisión de acreditación un elemento importante si está para desarrollar la actividad en Colombia es que conozcan el decreto 1074 del ministerio de comercio industria y turismo del 2015 donde establece condiciones particulares para ciertas actividades de evaluación de la conformidad es importante que se conozcan porque desde el punto de vista del acreditador nosotros no tenemos ningún tipo de objeción o elemento que haga que no reconozcamos o no aceptemos resultados de evaluación de la conformidad cuando están soportando otros servicios de evaluación de la conformidad si provienen de organismos que han sido acreditados en Colombia y por otro organismo de acreditación sin embargo lo que quiero hacer énfasis ahí es que quien define las reglas de aceptación de la evaluación de la conformidad acreditada por Colombia o no es quien va a hacer uso de evaluación de la conformidad entonces por eso el decreto 1074 en términos de regulación y en términos privados es posible que hayan entidades que prefieran que cuando se va a hacer la actividad de evaluación de la conformidad en un país determinado la actividad de evaluación de la conformidad haya sido acreditado por el organismo de acreditación del país de donde proviene la actividad pero ser claro con esa respuesta en ese sentido y por último perdón ya señora voy a decir algo si hay una pregunta que complementa a esa pero por favor termine ah bueno no sé si lo que va a decir es hacer parte del complemento pero lo que quería decir es que eso a nivel de quien va a auxilizar los servicios de evaluación de la conformidad y del acreditador ahora desde el punto de vista internacional y de los acuerdos de reconocimiento que era la la siguiente parte de la pregunta y si hace parte de los acuerdos de reconocimiento o es un organismo reconocido existen también reglas para los organismos de acreditación unas en términos de certificación que no la aplicaría a un laboratorio pero están definidas pues que exigen unas condiciones de cumplimiento a los organismos de acreditación y otras que es el ILAG G21 que establece condiciones o es una guía perdón no es una condición es una guía que define ILAG para los organismos acreditadores de laboratorios donde establecen unas buenas prácticas o unas buenas formas de realizar la acreditación en un país diferente al donde corresponde el organismo de acreditación una de ellas es informarle al organismo de acreditación del país donde se va a realizar la acreditación que hay un laboratorio que está solicitando la acreditación generalmente cuando un laboratorio o cuando un organismo de acreditación hace la acreditación por fuera de sus fronteras es porque el país el otro organismo de acreditación no tiene la capacidad para realizar sus actividades sobre eso hay una discusión abierta actualmente a nivel de 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 acreditación pero digamos la filosofía aquí es que nosotros trabajamos no en una actividad de competencia sino en una actividad de cooperación entonces si un organismo de acreditación no tiene la capacidad para desarrollar una actividad de evaluación para un oficio determinado en ese momento se entendería que nosotros o otro vendría a acreditar aquí a Colombia esa sería una de las de las de las formas espero haber dado respuesta a la pregunta y Ángela no sé si está la otra pregunta dice la siguiente pregunta que está muy relacionada con esta en el caso de acreditaciones a otros países cómo ha sido la experiencia con OEC que tienen sedes en otros países pero solicitan la acreditación a ONAC me refiero a que OEC extranjeros que por el prestigio o exigencia de sus clientes prefieren acreditarse con ONAC que con acreditadoras del país cómo funciona la acreditación de este tipo de empresa ahí y esa pregunta complementa la respuesta y le agradezco porque ahí es donde les decía que el comprador a veces exige un acreditador particular y eso lo define también la guía de OEC donde por ejemplo hay alguna exigencia particular que obligue esta acreditación sin embargo el espíritu de colaboración entre los organismos de acreditación lo que busca es que nosotros decimos mire señores este laboratorio que está en su país quiere la acreditación con nosotros manifiesta que sea la acreditación con nosotros no sé si ustedes organismos de acreditación del país extranjero quieren acompañarnos en esta evaluación pues para para que sepan cómo se está llevando la evaluación pues para no alterar digamos las funciones que ustedes están haciendo eso es como lo usual que se hace en estos en estos casos y la experiencia ha sido en ese sentido y ha sido buena porque ha sido lo que les digo dentro de un ambiente de colaboración porque nosotros somos organismos que nos basamos desde el principio de colaboración y no de competencia perfecto muchas gracias Fernay antes de darle paso a la siguiente pregunta recordarles a todos los participantes especialmente a los que están levantando la mano que por motivos de agenda y tiempo no podemos abrir los micrófonos pero pueden usar el módulo de preguntas y respuestas para compartirnos sus inquietudes esta pregunta es para nuestro director técnico nacional Diego Rodríguez y nos dicen ¿tienen en proyección para este año implementar acuerdo de reconocimiento para organismos evaluadores de la conformidad en ISO 17020? Gracias Ángela bueno buenos días a todos inicialmente mencionar que el esquema de acreditación para organismos de inspección con base en la norma 17020 no cuenta con un reconocimiento multilateral de igual manera no tenemos proyectado este reconocimiento pues la única proyección que tenemos en este momento es para los productores de materiales de referencia con base en el estándar 17034 y pues bueno estaremos atentos pues a identificar estas posibles necesidades a futuro esto no significa que de parte del esquema de acreditación no participemos a nivel internacional más adelante como les voy a comentar tenemos una participación bastante importante en estos subcomités técnicos con base en la 17020 y eso pues nos permite de alguna manera estar a tono a tono con las discusiones a nivel regional y mundial con este esquema y por supuesto aplicarlo de manera directa aquí en el organismo nacional de acreditación entonces pues la respuesta es no no tenemos proyección frente a este reconocimiento muchas gracias Diego bueno entonces continuando con la agenda en este momento los directores técnicos tanto nacional como internacional junto al director de gestión desarrollo y mejora Fernet Chaparro nos hablarán de la conformación de las cooperaciones los comités y las resoluciones tanto de IAF como de ILAG e IAAC listo muchas gracias bueno nuevamente buenos días a todos mucho gusto mi nombre es Diego Rodríguez soy el director técnico nacional encargado de los esquemas de acreditación nacionales que ya fueron expuestos por nuestro director ejecutivo mi intención en este espacio es contarles brevemente sobre la cooperación internacional la cooperación regional a la que hacemos parte la cooperación interamericana de acreditación la IAC Interamerican Accreditation Cooperation en sus siglas en inglés les contaré básicamente dos aspectos en relación con esta cooperación primero el tipo de reuniones a las que asistimos frecuentemente y segundo las resultas los resultados de ese tipo de mesas de trabajo a través de algo que se llaman resoluciones donde se definen pues estas decisiones que al final se convierten en instrucciones y directrices para ser implementadas en la cooperación entonces inicialmente si me regalas la siguiente vale gracias contarles y en función de lo que ya explicó nuestro compañero Perrin Chaparro en el año tenemos siempre dos meses de trabajo dos sesiones de parte de esta cooperación regional la primera sesión siempre se constituye en el mes de marzo se realiza en este mes precisamente en el año 2020 tuvimos esta reunión justo antes del inicio del confinamiento aquí en Colombia ya para esa época teníamos indicios fuertes de la pandemia ya teníamos afectaciones notorias a nivel mundial y precisamente uno de los resultados tiene relación con esta situación pero inicialmente contarles que esta reunión que sucedió del 9 al 13 de marzo del 2020 fue la número 53 del comité ejecutivo de la IAC esta reunión se realizó en Punta Cana en República Dominicana y aquí como ustedes pueden observar en el cuadro que está allí expuesto tuvieron cabida únicamente estos grupos de trabajo pues bueno a partir de la asamblea general esta constitución de esta cooperación se observa pues a través primero del secretariado del grupo de trabajo de nominaciones del comité ejecutivo por supuesto donde nuestro compañero Fernández Chaparro hace parte y de en adelante pues tenemos una serie de comités y subcomités pero como dije hace un momento particularmente para esta sesión solo tuvo cabida el comité MLA este es el comité de acuerdos multilaterales donde se toman las decisiones de reconocimiento a nivel regional y pues nuestro presidente Fernández Chaparro es quien nos representa allí en este comité y particularmente en este comité tuvimos dos sesiones uno en relación con el grupo MLA donde se toman algunas decisiones en relación con estos acuerdos multilaterales y otro bastante importante relacionado con el subcomité de gestión de los evaluadores pares que son las personas que realizan estas actividades de evaluación en los organismos de acreditación bueno importante dos resultados dos resultados de esta de esta sesión de marzo del año pasado la primera y es que las discusiones pues fueron orientadas precisamente a la pandemia COVID-19 y se decidió de alguna manera volverse a reunir de parte de esta cooperación para el día 17 de abril y 18 de mayo y lograr concluir algunos elementos importantes para que los organismos de acreditación pudiesen operar dentro de este marco de pandemia y bueno otro 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 resultado bastante importante y es que en su momento se decidió establecer un espacio para el 16 de julio para los valores pares un foro donde pudieron participar todos los valores pares de la región e intercambiar conocimiento en relación con este ejercicio me regalas la siguiente diapositiva por favor listo entonces como dije son dos sesiones la primera en marzo y la segunda tiene cabida en los meses de agosto esta como tal es la asamblea la asamblea general de la interamericana accreditation corporation en este caso sucedió del 14 al 21 de agosto del 2020 en su versión 25 por supuesto y por obvias razones esta fue una reunión virtual la primera en su estilo esto fue fue una sesión pionera para la utilización de este tipo de plataformas informáticas se aprendió bastante pues nadie estaba acostumbrado a tener este tipo de espacios de manera virtual y bueno aquí las sesiones y los grupos de trabajo que se reunieron ya fue un poco más extenso ya fueron más grandes los grupos por supuesto la asamblea general donde participaron todos los organismos de acreditación regional con sus representantes de parte de ONAC de Colombia pues estuvo nuestro director ejecutivo Alejandro Giraldo en la asamblea general estuvo el director de gestión desarrollo y mejora Fernet Chaparro de parte de la dirección técnica nacional estuve yo Diego Rodríguez y de la dirección técnica internacional Mauricio Rodríguez entonces todos fuimos las personas que estuvimos allí en esta asamblea de igual forma se reunió el grupo de trabajo de nominaciones el secretariado el comité ejecutivo con la importante participación de Fernet Chaparro y tuvimos bastantes espacios de discusión técnica con los diferentes subcomités donde se tuvieron bastantes discusiones en los diferentes esquemas de acreditación más adelante les contaré un par de estas discusiones a través de las resoluciones que se emitieron en cada subcomité primero el grupo o los subcomités que se desprenden del comité técnico iniciando con el subcomité de laboratorios allí estuvo participando el director técnico internacional Mauricio Rodríguez en relación con el subcomité de inspección la participación se dio de mi parte como mencioné hace un rato si bien en ONAC no contamos con este esquema de acreditación reconocido si participamos activamente en todas las discusiones que tienen que ver con los organismos de inspección y un subcomité de certificación también en esta asamblea y la participación fue de parte de Mauricio Rodríguez en relación con el comité de acuerdos de reconocimiento multilateral presidido por Pernet Chaparro se reunió nuevamente el grupo MLA y se reunió nuevamente el subcomité de gestión de evaluadores pares este tipo de sesiones en todos los espacios de la IAC se presentan teniendo en cuenta que siempre hay decisiones por tomar en relación con los reconocimientos de los organismos de acreditación a nivel regional también se reunieron los subcomités relacionados con el comité de gestión de la IAC frente a los cuales participamos todos los representantes de ANAD hubo un subcomité de documentación uno de capacitación y uno de promoción y finalmente hubo un comité sesionó un comité bastante importante para la IAC y es el comité de partes interesadas dentro de este comité que tienen cabida algunas instituciones y algunos organismos a nivel nacional como partes interesadas y pues bueno allí estuvieron presentes un resultado importante y bastante valioso de esta asamblea pues fue la ampliación la ampliación a nuestros reconocimientos multilaterales para los alcances que ustedes logran observar allí todo dentro del marco del esquema de acreditación de organismos de certificación de sistemas de gestión son tres subalcances que fueron ampliados el primero en relación con la norma 45001 para sistemas organismos que certifican sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo otro frente a la ISO 50001 organismos que certifican sistemas de gestión de energía otro y el otro frente a la ISO 37001 este tiene una alta relevancia dentro de los servicios que ofrecemos dentro de la ANAC y son aquellos organismos que certifican sistemas de gestión con base en la 37001 bueno me regalas la siguiente diapositiva la 37001 perdón para los que no tienen información sobre esta norma es sistemas de gestión antisoborno bueno como venía mencionando las conclusiones de los diferentes comités por así decirlo las resultas de los comités se plasman a través de resoluciones estas resoluciones están debidamente numeradas con números consecutivos y estas referencias que ustedes pueden observar allí y al final estas son conclusiones y directrices que tienen que ser implementadas en función de la información que está allí consignada dentro de todos los organismos que hacen parte de la cooperación regional importante las resoluciones y las extrajimos precisamente en este espacio porque son de bastante importancia son las resoluciones relacionadas con la pandemia a través del comité de acuerdos multilaterales tuvimos esta primera resolución que tiene que ver con las declaraciones de IAF-ILAC sobre el brote del COVID-19 y pues aquí básicamente lo que se definió es que este comité MLA de la IAC acuerda que IAC debe seguir las recomendaciones de las declaraciones actuales y futuras emitidas por IAF-ILAC con respecto al brote COVID-19 entendiendo que tanto IAF como ILAC de una manera muy oportuna muy temprana emitió ciertas directrices frente a esto pues la primera conclusión de la IAC es unirse alinearse precisamente a ese tipo de declaraciones enmargar la siguiente diapositiva por favor listo de ahí en adelante se desprendieron a través de este comité dos resoluciones muy importantes y que entran en detalle en relación frente a la operación de los organismos de acreditación y antes que nada importante mencionar que todo lo que fue expuesto por nuestro compañero Mauricio Rodríguez en el micrositio frente a las medidas adoptadas por IAC frente a tiempos de pandemia se construyó se trabajó se desarrolló precisamente con base en estas resoluciones de la IAC entonces ¿qué dice la primera resolución? dice básicamente que el comité de MLA acuerda que cada organismo de acreditación debe documentar cómo atender a los impactos causados para el brote de COVID-19 y la aplicación de técnicas de evaluación alternativas teniendo en cuenta que la evaluación normal usual en sitio pues ya era bastante compleja de ejecutar en cumplimiento con los lineamientos que establezca la norma de acreditación para asegurar la competencia de los organismos de evaluación de la conformidad acreditados entonces pues este tipo de aplicación de técnicas y esta documentación que nos exige esta resolución está consignada en las diferentes circulares del año pasado el 2020 y dentro de la directiva 1 que se construyó en su momento bueno y de igual forma pues los organismos de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad ambos deberán mantener evidencia de cómo aplicó este tipo de medidas y justificaciones por supuesto en relación con estas posibles desviaciones a sus sistemas de gestión listo me regalas la siguiente diapositiva Ángela por favor ok pasando a otro subcomité el subcomité de organismos de inspección allí hubo pues una resolución que vale la pena traer aquí a presentarles a ustedes y esta resolución básicamente lo que menciona es que se debe continuar con un análisis un análisis relacionado con los alcances flexibles para los organismos de inspección digo o bueno se menciona que es continuar porque ya hace un tiempo para acá hemos participado de una discusión bastante importante frente a la implementación de de este elemento que que es establecido en la norma 17.011 para organismos de acreditación y se refiere precisamente a alcances flexibles esta discusión como ustedes pueden observar se mantiene se encuentra a nivel regional esta discusión y a nivel mundial y como vamos a ver más adelante es una discusión que que se mantiene también para los demás esquemas de acreditación entonces pues en este equipo de trabajo que se mantiene que continúa discutiendo frente a alcances flexibles seguimos participando desde ONAC en compañía de otros organismos otros compañeros regionales para al final llevar un resultado para la próxima asamblea del mes de agosto en relación con esta este elemento de alcances flexibles de inspección para organismos de inspección algunos otros temas tratados dentro de este subcomité de agosto del año pasado tuvo tuvieron relación con las inspecciones en el ámbito forense y algo muy importante y es la aplicación de las dos nuevas versiones de las políticas de la ILAC que aplican a los organismos de inspección la primera la ILAC P-DiAS que tiene que ver con transabilidad metrológica y la otra la P-15 que tiene que ver con la aplicación de la norma de 7020 entonces esto fueron algunos otros temas importantes allí regalas la siguiente diapositiva por favor ahora con el subcomité de laboratorios en el cual participó el ingeniero Mauricio Rodríguez allí pues se presentó esta resolución muy similar a la que observamos en organismos de inspección en el subcomité de organismos de inspección y tiene que ver con lo siguiente y es que el subcomité de laboratorios toma nota de los resultados presentados en la encuesta circulada a los organismos de acreditación miembros de la cooperación regional y se acuerda trabajar sobre la versión borrador del ELAC G18 esta es una guía establecida en ELAC para la aplicación de los alcances flexibles en laboratorios y analizar los alcances de acreditación de los organismos de acreditación que han logrado implementar un programa de alcances flexibles como es el caso de ONAC ONAC tiene en este momento ese elemento dentro del esquema de laboratorios de ensayo y es precisamente la aplicación de alcances flexibles y se circulará una nueva encuesta a los miembros para conocer su postura respecto del ELAC G18 en lo que refiere alcances flexibles algunos otros temas tratados dentro del exceso comité tuvo cabida una revisión frente al procedimiento de IAC para participar en la base de datos de EFTIS es una base de datos de estos proveedores de ensayos de aptitud que son bastante utilizados en laboratorios también se conversó frente a la traducción del ELAC P10 y se realizó y se confirmó la realización de un curso sobre evaluación de la gestión de riesgos en laboratorios en siguiente diapositiva por favor dentro de su comité de organismos de certificación que de igual forma el ingeniero Mauricio Rodríguez estuvo allí representando a UNAC tenemos una resolución relacionada con que se presentaron los resultados de las actividades del grupo de trabajo que incluyeron ejemplos de alcances flexibles con análisis de riesgos simplificados considerando también el documento de la cooperación de Europa la EAA 215M 2019 y la EAA PAC hacia Pacífico TEC 4 y este suponete acuerda continuar con el estudio y la evaluación del proceso incluida la recopilación de información sobre este tema en los OAA entonces si se dan cuenta en los diferentes grupos relacionados con esquemas de acreditación se continúa con esta discusión en relación con alcances flexibles y esperemos para el mes de agosto tener alguna conclusión frente a estas discusiones Siguiente diapositiva por favor Dentro del mismo subcomité tenemos otra resolución bastante importante para los organismos que se acreditan con base en la norma 17065 y es que se recomienda priorizar los puntos relacionados con los recursos internos y externos de la norma el estándar de acreditación particularmente en sus numerales 621 y 622 y propone realizar una encuesta entre los organismos de acreditación y los resultados de esta encuesta y la revisión de dicho resultado se presentará en el mes de agosto es decir en la asamblea general del presente año algunos otros temas tratados el esquema de organismos validadores y verificadores de gases de efecto invernadero respecto a la norma que hoy en día aplica que la ISO 14065 y la que muy seguramente más adelante entra a aplicar como una norma de nivel 3 que es la 17029 listo siguiente por favor ok bueno y finalmente lo que ustedes ven en pantalla son las 3 resoluciones que confirman la ampliación de los acuerdos de reconocimiento multilateral de ONAC en los subalcances que ya les mencioné en la norma 45001 en la 37001 y en la 500001 dentro del esquema de organismos que certifican sistemas de gestión entonces pues hasta aquí es la información que les traemos en relación con la cooperación regional si tienen alguna duda por favor no duden en redactarla en el canal de preguntas y respuestas y más adelante en el último espacio destinado para ello con muchísimo gusto nos respondemos angelita te concedo la palabra bueno es que como ya al inicio había mencionado que iba una intervención tras de otra viene Fernet y luego viene Mauricio entonces perfecto disculpa tranquilo bueno les comentaba al comienzo de esta intervención que dentro de las actividades que nosotros realizamos en la participación de reuniones internacionales pues está en la participación disculpeme la redundancia en diferentes charlas o diferentes comités o grupos de trabajo entonces lo que nosotros hacemos cuando asistimos a estas reuniones pues el año pasado fueron todas por este mismo canal remotas y lo que hacemos nosotros fue participar en una reunión de definición de políticas que se llama el Working Group de la Serie A ese Working Group lo que hace es un grupo de trabajo que desarrolla todo el tema de líneas de política para definirles a los organismos de acreditación no establece condiciones técnicas para el desarrollo de la acreditación sino lo que desarrolla este grupo de trabajo de la Serie A son políticas para los organismos de acreditación entonces esa es una de las reuniones donde nosotros participamos adicionalmente participamos en otro grupo de trabajo que se llama Repensar las evaluaciones pares este este Retinking Pre-Evaluations están asociados es a actividades de pensar cómo se pueden realizar de una mejor manera la actividad de acreditación y de reconocimiento internacional entre los diferentes países y también participamos en ese espacio participamos en el grupo de trabajo de certificación de personas en uno que se está desarrollando muy importante y que tiene una discusión abierta entre los organismos de certificación que es una base de datos para los certificadores en el grupo de IAF en el grupo de trabajo de certificación de productos también en el Working Group de la Serie A que tiene dos reuniones en su tiempo otro que se llama el Comité de Acuerdos de Reconocimiento este es el ARC que es donde se establecen las reglas para obtener los acuerdos de reconocimiento y el otro es uno que es digamos por una tener una posición como presidente del Comité de Acuerdos en América entonces tiene una posición en el Comité de Acuerdos a nivel mundial entonces ¿qué significa esto? que yo creo que de estos este y el este último que es el Joint AMC es y el primero son de los comités más importantes porque se tienen cabida el primero porque define las líneas de política y el último porque define o sea que son de cumplimiento de los organismos de acreditación son líneas de actuación de como reglas de actuación de los organismos de acreditación y este último el Joint y Black AMC lo que hace es definir ya o aprobar los acuerdos de reconocimiento a nivel mundial ¿sí? entonces o don AC por tener asiento o por ser el presidente del Comité de Acuerdos de Reconocimientos a nivel de América tiene asiento en esos dos comités y ahí se deciden esos dos elementos que digamos ustedes preguntaran bueno me parece muy interesante pero ¿qué se gana con esto? lo importante es generarle liderazgo y posición al organismo de acreditación y un estatus de credibilidad también y de liderazgo a nivel regional y a nivel mundial en el sentido de poder intervenir en estas conversaciones y adicionalmente poder influir en las condiciones o las reglas que al final se van a adoptar y pues tener la posibilidad de con esto de intercambio de información que estamos teniendo en este instante poder elevar esas digamos dudas que hay al respecto por ejemplo habíamos muchas asociadas a la acreditación o no muchas habían preguntas asociadas a la acreditación con otro organismo de acreditación explicar estos elementos digamos que en estos comités es donde se establecen esas condiciones de transfrontera y pues las dudas que pueden existir y por eso digamos podemos decir con claridad que que un organismo de evaluación de la conformidad se puede acreditar con otro organismo de acreditación no es lo usual no es digamos lo que ocurre frecuentemente pero se puede dar y que hay unas condiciones definidas por estas cooperaciones mundiales para el desarrollo de esto lo otro que les quería contar aquí y es en la reunión anual conjunta se realizaron digamos aprobaciones de los acuerdos de reconocimiento que eso ocurre en el último comité que les muestro acá que se llama el Jones AMC ahí se definió y se aprobó la creación de dos acuerdos a nivel mundial que es el de la ISO 45000 ese tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo para los que recuerdan el OSAS 18001 fue la la evolución en la 45001 la OSAS nunca nunca obtuvo acuerdo de reconocimiento porque ese estaba por fuera del esquema ISO al entrar al esquema ISO la 45000 obtiene el acuerdo de reconocimiento asimismo lo de sistemas de gestión de la energía con ISO 500001 ahí en estas reuniones es donde se establecen que vamos a ser reconocibles muchas personas dicen por ejemplo este esquema que estamos o esta actividad de certificación que estamos realizando en Colombia tiene aporto de reconocimiento hay cosas que nosotros podemos acreditar pero no tienen digamos un consenso a nivel mundial para que tengan aporto de reconocimiento entonces en estas reuniones se llevan estos elementos para ver si se aceptan o no se aceptan y ahí se dan si se aceptan para reconocimiento quiero decir o no y qué significa que se acepta para reconocimiento o sea que cualquier organismo de acreditación en el mundo puede evaluar a un organismo de evaluación de la conformidad un certificador para determinar si puede certificar por ejemplo un 500001 y es aceptado en los demás organismos de acreditación eso es lo que se llama un acuerdo de reconocimiento adelante por favor ok y ahora ya viene como un desglose eso fue como con las instancias de participación de de en la presidencia del MLA ciertos comités que solamente tienen como ese ese alcance y ahora ya viene el trabajo que se hace ya como como ONAC en los diferentes comités entonces lo que nosotros hacemos usualmente es distribuirnos por comités o por por grupos de trabajo entonces el año pasado pues como con esto la virtualidad pues tuvimos la oportunidad de de distribuirnos y el primer el primera línea que es FC significa Fernet Chaparro Fernet Chaparro entonces estuvo en lo que les estaba diciendo hace un rato en el en el grupo de trabajo de la serie A en el los comités de de este repensar evaluadores pares en el comité de acuerdos de reconocimiento que es el comité que aconseja los acuerdos de reconocimiento a nivel mundial en el en el comité de acuerdos de reconocimiento y en el comité técnico de IAF el comité técnico de IAF es una instancia donde se definen ya las todas las las digamos las las discusiones en el comité técnico ya se llevan ya las discusiones digamos maduras y se presentan ya las decisiones casi para votación eso ocurre en el comité de IAF entonces ahí se discute de todo de producto de personas de sistemas de gestión todas las actividades de verificación y validador de gases de efecto invernadero en la otra línea Mauricio Rodríguez asistió al al ya al comité al grupo de trabajo y al comité relacionado con certificación de sistemas de gestión con certificación de producto ustedes saben que nosotros para coldeportes tenemos la acreditación WADA entonces WADA es la agencia mundial antidopaje y la agencia mundial antidopaje lo que hace es buscar que se tenga 17.025 más un plus que son todo el tema de antidopaje y eso es lo que se llama la acreditación WADA Mauricio asistió a la reunión de la de la cooperación de la organización de la antidopaje y también asistió al comité de laboratorios que es la otra el otro comité entonces por un lado asistí al comité de al comité técnico de IAF por otro lado Mauricio asistió al comité de laboratorio o a los otros que le acabé de decir y en la otra instancia Diego asistió al comité de ILAC de inspección y después los tres asistimos a unos comités que son conjuntos que son el el comité conjunto para el desarrollo que es el Joint Development Support Committee ese es el comité conjunto para los países que están en vías o están en proceso de desarrollo o sea son este aquí no asisten los países desarrollados está el IAF que es la asamblea general ahí es donde ya se vota y el y el comportamiento fraudulento también asistimos todos pues para conocer de las actividades aquí también a esta actividad bueno se dejaron los nombres pero aquí asistió también Alejandro Alejandro en las en las reuniones pero particularmente en las reuniones de asamblea que es donde ya él como como representante de UNAC hace las votaciones o acepta o rechaza ciertas posiciones entonces esto es como el marco general para decirles ahora sí ahora a dónde fuimos con toda esta reunión en estos en estos procesos y es que ya el trabajo que se empezó a realizar pues el año pasado cambió totalmente la agenda de los organismos de acreditación y pues del mundo en general y los organismos de acreditación nos enfocamos fue a dar solución a la forma cómo íbamos a llevar la acreditación y cómo íbamos a dar orientación respecto a la evaluación de la conformidad que estaba acreditada yo vi en el chat hace un momento que había muchas preguntas y se iban a seguir haciendo evaluaciones remotas si no que cómo iba a seguir esto entonces lo que ocurrió o lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo porque esto no se ha detenido es que los organismos de acreditación estamos trabajando en el desarrollo de preguntas frecuentes entonces hay una hay unas preguntas que ustedes hacen como la que acabaron de hacer o la que están haciendo en el chat y lo que se hace es dar respuesta en este punto a las necesidades o cómo podemos adaptar la acreditación a esta nueva realidad una de ellas es ese cuestionamiento y es por ejemplo nosotros en ONAC no teníamos definido la evaluación remota como una actividad o una forma de evaluar tuvimos que ajustar nuestros procedimientos porque en estas preguntas frecuentes lo que se hizo fue adaptar esas condiciones particulares para publicar si ustedes entran a las páginas de IAF la página de LAC o la misma página de IAC ahí están las respuestas a las preguntas y de pronto encuentro también respuestas a alguna de sus inquietudes que no sé no está dentro de la agenda otro momento de preguntas pero posiblemente se pudiera responder eso que ustedes están preguntando que está asociado a esta línea de preguntas frecuentes que ha sido gran parte del enfoque que ha trabajado los ordenes de acreditación en los foros y en las reuniones adelante por favor y acá es un elemento es un elemento de discusión bien importante y es digamos ahorita con todo el tema de la virtualidad y el uso de herramientas informáticas o climáticas lo que está sucediendo es que la ISO 27006 o la 27000 que es la norma que trabaja el sistema de gestión para la seguridad de la información pues tuvo una actualización y esa actividad de certificación es objeto de acreditación y esa actividad de acreditación es reconocida entonces por eso esta norma tomó gran vigencia y se da pues dos años después de la publicación para que todos los organismos que tienen acreditación que tienen organismos de certificación acreditados en esta norma migren a esta a esta tradición listo adelante y aquí es digamos la última la última la última resolución que es muy importante la idea que se está trabajando actualmente entre ILAG y IAF es que haya una sola organización mundial de acreditación o sea no tener ILAG e IAF obviamente esto pues genera bastantes elementos tanto operativos como políticos para poder hacer la fusión y ese es digamos otro de los elementos donde están concentrados actualmente los organismos de acreditación gracias muchas gracias Ferney en este momento le damos paso a nuestra jefe de servicio al cliente y nuestra coordinadora de investigación y proyectos Rocío Jiménez y Juliet Villarraga que nos hablarán de temas de interés general bueno muy buenos días a todos el día de hoy vengo a contarles un poco sobre IAF Search que es una base de datos que fue desarrollada por el foro internacional de acreditación y sus miembros con el principal propósito de que todas las certificaciones acreditadas pudiesen ser consultadas y que su información sea validada en esta plataforma por cualquier parte interesada entonces es importante mencionar que esta base de datos que es global y que es exclusiva para estas certificaciones fue como resultado se realizó en apoyo a las el aumento de las exigencias que están estableciendo los gobiernos y las empresas en la relacionada con la transparencia y la confianza de las cadenas de suministro y es allí en el marco de esa transparencia que la acreditación toma como un rol o un papel muy importante pues a través de las certificaciones acreditadas estas cadenas de suministro pueden demostrar a esos gobiernos y a esas empresas que son confiables y que son conformes de acuerdo con algunos requisitos y estándares internacionales básicamente esta base de datos y AppSearch permite que los usuarios verifiquen el estado de un certificado de un sistema de gestión verifiquen la información relevante el alcance y demás información de interés y es importante mencionar que esta base de datos ha sido desarrollada para las certificaciones que se emiten bajo el alcance de la norma ISO IEC 17.021 que básicamente es la que contiene los requisitos de los organismos que auditan y certifican entonces a través de esta plataforma las partes interesadas los diferentes usuarios van a poder verificar primero que un certificado acreditado es válido que esa información es veraz segundo se puede verificar pues que ese certificado fue emitido por un organismo certificador acreditado y por último se puede validar que esa acreditación ha sido otorgada por un organismo de acreditación que hace parte de los acuerdos de reconocimiento entonces básicamente esta herramienta permite pues o tiene información muy útil para aquellos organismos que estén interesados en certificarse o para aquellos organismos que estén interesados en acreditarse de igual forma es muy útil para aquellos organismos o empresas que estén interesados en iniciar actividades comerciales con empresas que estén certificadas y garanticen pues todo este tema de la transparencia y la confianza entonces básicamente es importante también mencionarles que esta herramienta tiene diferentes filtros tiene diferentes filtros a través de los cuales se puede acceder a la información allí ustedes van a poder encontrar los organismos que se encuentran de acreditación del mundo pueden buscar por países podemos encontrar la información relacionada con los estándares que hacen parte de los sistemas de certificación perdón con la certificación de sistemas de gestión y básicamente esta herramienta pues entre todos los beneficios que tiene principalmente se encuentra como es de conocimiento de todos la mayoría de las personas no tiene mucho conocimiento sobre la diferencia entre una certificación acreditada y una certificación no acreditada entonces básicamente esta plataforma nos permite darle primero importancia a la acreditación y resaltar los beneficios que tiene la acreditación principalmente en lo relacionado con eliminar esas barreras comerciales allí vamos a tener pues además otro beneficio es que se consolida o sea es una única fuente de información en la cual tenemos pues toda la relación de la red global de certificación acreditada con sus diferentes pues actores tenemos información actualizada en tiempo real entonces básicamente esto facilita el proceso de toma de decisión para la selección y desarrollo de las cadenas de suministro por los diferentes empresarios y gobiernos entonces es muy importante les doy como una información relacionada con esta certificación perdón con esta plataforma donde están todas las certificaciones acreditadas y es que es de uso voluntario por supuesto el lanzamiento de esta plataforma se realizó el 31 de octubre del año 2019 y como les comentaba anteriormente pues tiene la relación de todos los organismos de acreditación todos los organismos certificadores acreditados y al ser administrada directamente por el foro garantiza que toda la información de estas certificaciones que se encuentra allí contenida pues es veraz toda vez que hay como una jerarquía al momento de cargar la información entonces IAF va a habilitar aquellos organismos de acreditación que hacen parte de los acuerdos de reconocimiento a su vez esos organismos van a habilitar a sus organismos certificadores acreditados y esos organismos se encargarán de subir sus certificados que podrán ser consultados por cualquier parte interesada como un dato de interés les comento que actualmente nosotros tenemos 18 veces acreditados en la plataforma acreditados por ONAC pero en la plataforma actualmente están activos 11 de esos organismos acreditados y a nivel mundial pues tenemos 69 organismos de acreditación relacionados en la plataforma tenemos alrededor de 1090 organismos certificadores acreditados y en este momento bueno la última vez como les conté hace un momento esta información se actualiza en tiempo real la última vez que consulté están cargados 430.112 certificados entonces quisiera invitar a aquellos organismos evaluadores de la conformidad específicamente de sistemas de gestión que están participando en este webinar a nutrir a tener una interacción mucho más activa con esta herramienta que es pues de muchísima utilidad para la toma de decisiones en todas las actividades comerciales y por supuesto las personas que están participando en el webinar pues que conozcan esta herramienta esta herramienta la pueden consultar a través de la dirección que aparece aquí en el slide y a search search.org para que seguramente podrán encontrar mucha información útil allí podrán encontrar información desde qué es una certificación acreditada y cómo obtenerla hasta cuántos certificados han sido emitidos para cada una de las economías entonces a todos que contarles más o menos esta herramienta que tengan conocimiento que existe cuál es su propósito cuál es su finalidad y empezamos a interactuar con ella para que cada vez se consolide más en el mundo y sirva como esta fuente de información para esta toma de decisiones por parte de los gobiernos y las empresas interesadas en eliminar estas barreras comerciales Gracias Rocío bueno otro de los temas que tenemos para contarles es el esquema creado por ICAO que es la Organización Internacional de Aviación y es un esquema específico para todas las reducciones que se espera que haga este sector en cuanto a gases de efecto invernadero esta organización ha establecido normas específicas porque se ha aumentado justamente el tema de gases de emisión perdón las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector entonces la idea es que con este esquema se promueva esa reducción este esquema toma relevancia porque fue reconocido por IAF para ser parte de los acuerdos internacionales de acreditación adicionalmente está basado en todas las normas ISO para verificación y validación de gases de efecto invernadero que son la ISO 14065 y la ISO 14064 parte 1, 2 y 3 aquí es importante mencionar que Corsia va a seguir trabajando con las normas en sus versiones 2006 y 2013 este esquema privado aún no ha decidido actualizar sus normativas a las nuevas versiones de las normas 14065 y 14064 parte 1, 2 y 3 que fueron publicadas en los últimos años puedes continuar por favor adicionalmente queremos comentarles de documentos actualizados y retirados en las cooperaciones internacionales de acreditación puntualmente en IAF y en ILAG en IAF se manejan al igual que en ILAG documentos de manera informativa y documentos que son obligatorios entonces en IAF tuvimos digamos dos documentos obligatorios importantes que se actualizaron que son el MD9 para el tema de certificación de sistemas de gestión de calidad en dispositivos médicos y también el documento MD13 que tiene todos los requisitos obligatorios para quienes están certificando en el sistema de gestión de seguridad de la información entonces estos fueron los documentos más relevantes obligatorios dentro de los retiros tenemos uno bastante importante que es el IAF MD11 que aplica para todo el tema de sistemas integrados de gestión quienes los están justamente certificando y se retiró la versión 2019 del documento sin embargo la versión anterior si continúa vigente y sigue aplicando para todos los organismos de certificación que realizan este tipo de auditorías los otros documentos que se retiraron son planes de transición o los lineamientos para establecer estos planes de transición de diferentes sistemas de gestión ¿por qué? porque ya se cumplió su periodo de vigencia por así decirlo ya fueron implementados otros documentos que se trabajaron fueron todo lo referente a las preguntas frecuentes sobre la implementación de la nueva versión de la 17.011 que es la norma con la que trabajamos los acreditadores y adicionalmente tenemos dos documentos que están en construcción y discusión que es justamente uno sobre el proceso de transición que debemos cumplir los organismos de acreditación respecto todos los estándares internacionales y ya los criterios puntuales para evaluar esquemas de evaluación de la conformidad que pueden venir tanto de reguladores o de otras organizaciones si se conocen como esquemas propios ya respecto a ILAG si me ayudas con la siguiente diapositiva tenemos actualización también de documentos que son obligatorios como lo son las políticas por eso allí lo ven reflejado como ILAG PEP o documentos guías entonces respecto a las políticas se actualizaron tres documentos que tienen impacto también sobre la acreditación que está brindando NAG y que actualmente estamos justamente ajustando nuestros criterios específicos de evaluación en lo que respecta a trazabilidad metrológica de las mediciones incertidumbre de las mediciones y también el documento ILAG P15 que aplica específicamente para los organismos de inspección otros documentos que son guías y también digamos tenemos en cuenta en nuestro ejercicio de acreditación son los documentos ILAG G3 que es empleado justamente para todo el tema de nuestros profesionales técnicos y cómo podríamos mantener actualizada su competencia y también el ILAG G29 que es específicamente para un alcance de acreditación de laboratorios de ensayo que es WADA que es para todo el tema de laboratorios que realizan ensayos para antidoping adicionalmente con ILAG también se trabajó todo el tema de las preguntas frecuentes en 17.011 Angelita te doy paso Bueno Juliet muchas gracias muchas gracias Rocío como atendimos casi todas las preguntas en el chat y pues las que pudimos las atendimos verbalmente omitiremos este segundo bloque de preguntas para no alargarnos mucho más e ir a la última parte Laura si puedes avanzar en la presentación de las actividades que realizará ONAC en 2021 y que nos las contarás tú como profesional experto de investigación y desarrollo muchas gracias Angelita entonces quiero contarles en este espacio sobre las actividades que tenemos planteadas en ONAC para este año en primera instancia mostrarles un pequeño calendario en donde se pueden evidenciar las reuniones más o con mayor relevancia en las cuales participamos en esta como hemos visto en toda la sesión podemos ver las reuniones de ISOCASCO de CASCO Toolkit y del Comité de Evaluación de la Conformidad el cual ya se llevó a cabo en enero de este año tenemos también en marzo la primera reunión de la cooperación internacional de IAC tenemos la reunión del grupo de trabajo BPL de que se llevará a cabo en abril y tenemos reuniones desde enero hasta mayo de este año de las cooperaciones internacionales IAF e IAC porque se llevan en esa extensión de tiempo por el tema de la virtualidad y por el tema de las agendas internacionales entonces a medida de estos meses vamos a tener todas estas reuniones que ha explicado Ferney en su previa intervención una fecha muy importante para ONAC y que esperamos que este año también podamos celebrarlo de una manera muy muy formal y grande es el Día Mundial de la Acreditación el Día Mundial de la Acreditación es el 9 de junio quiero contarles sobre sobre el tema que vamos a desarrollar este año que fue elegido a nivel internacional en un momento se los contaré para terminar esta parte del calendario decirles también que vamos a estar inmersos en las reuniones de la CAN estas reuniones se llevan más o menos dos reuniones mensuales entonces estaremos también informando sobre sobre estas actividades una parte muy muy importante también que queremos contarles es las consultas públicas internacionales que ONAC emite en su página web como pueden ver en pantalla en la parte de interactúa con nosotros tenemos una sección para participación de definición de documentos en esta parte no solo colocamos los documentos generados por ONAC por ejemplo los criterios específicos de acreditación o entre otros documentos sino también colocamos los documentos de internacionales de interés de nuestros OECs o de nuestras partes interesadas entonces recordarles que pueden visitar esta sección frecuentemente donde estaremos disponiendo los documentos que se están actualizando internacionalmente para que ustedes también tengan una participación activa en los comentarios que nosotros emitimos desde ONAC y por último decirles que este webinar pues está siendo grabado se va a publicar en nuestra sección que aparece en el chat que nos están colocando en el chat también decirles que este año tenemos pensado hacer webinars con los resultados de las reuniones intermedias y anuales que se desarrollan este año entonces estaremos comunicándoles todas estas actividades para que estén ustedes pendientes de su inscripción y adicionalmente vuelvo al tema del Día Mundial de la Acreditación este año internacionalmente se eligió como tema la acreditación apoyando los objetivos de desarrollo sostenible este tema es de gran relevancia sabemos que los ODS por sus siglas todos los países tenemos unos acuerdos para llegar al cumplimiento de estos objetivos y la acreditación como un gran potencializador para el apoyo y el cumplimiento de estos objetivos entonces en próximos meses estaremos informando sobre la agenda de actividades que tendremos para este día invitarlos están todos cordialmente invitados y nada pues agradecerles también la participación en este webinar les cedo la palabra a Angelita nuevamente gracias muchas gracias Laura pues como lo acabas de indicar les estaremos contando sobre las fechas para siguientes webinars en el micrositio que ya ustedes tienen acceso al link en el chat y a través de el formulario en el que nos pueden enviar sus preguntas después del webinar que seguramente quedarán algunas dudas compartiremos mucha información publicándolo en el micrositio en los próximos días estará disponible la grabación las presentaciones y todo lo demás allí para que lo consulten cuando quieran y pues claramente les compartiremos la invitación al siguiente con antelación ya que pues contamos con sus correos electrónicos lamentamos mucho que no hayamos podido abrir los micrófonos y darles la oportunidad a que intervinieran pero si se dan cuenta nos tomó mucho tiempo compartir todos sus comentarios a todos ustedes muchísimas gracias por su participación y pues le doy la palabra a nuestro director para que se despida de ustedes y quien quiera bueno muchas gracias Ángela pues muchísimas gracias a los más de 500 internautas que estuvieron conectados con nosotros directamente y a través de nuestra plataforma de YouTube esperamos que este espacio haya sido muy productivo para todos seguiremos haciendo estas reuniones virtuales informativas para que ustedes consulten absolutamente todas sus dudas y sus inquietudes y podamos tener un intercambio constante y productivo de información para nosotros es muy importante escucharlos en sus opiniones en sus dudas en sus sugerencias que siempre serán bien recibidas por este organismo y haremos todo lo posible para prestar el mejor servicio así que cualquier sugerencia para mejorar nuestro servicio es bien recibida pues siendo siendo ya las 12 04 del día agradecemos a todos les mandamos un afectuoso saludos y les deseamos un resto de día muy feliz muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias Gracias. 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 Gracias.